La verdad es subjetiva, pero el miedo es absoluto, esto es, miedosos pero sabrosos, bienvenidos al lugar donde tus pesadillas se vuelven realidad. Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de Miedosos pero Sabrosos, los saluda su amigo Poncho de Anda y aquí acompañado en cabina como siempre en la Radio Squad, el señor Tabito Galván, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los radioescuchas, Poncho, a los que están ahorita los presentas, bienvenidos a una noche más de terror, suspenso y misterio. Gracias carnal, qué gusto saludarte y de igual manera saludo a tu derecha, a tu derecha al señor Luis Coria que nos acompaña por primera vez aquí en la cabina de Miedosos pero Sabrosos. ¿Cómo estás Luis? Hola, muy buenas noches, pues aquí emocionado y nervioso, la primera vez que estamos aquí en la noche, pues todo da. Qué bueno que nos puedes acompañar y que estés aquí un ratito y que nos compartas también al ratito, que te sueltes más, que veas cómo está el ambiente, que la raza, esa toda madre, la raza del chat, este, y las llamadas también. Qué gusto saludarte mi querido Luis y pues pasamos la bola también a mi querido Muerto, ¿cómo estás Muerto? Qué gusto saludarte. Muy bien carnal, echándole aquí un chorro de ganas, bajando del avión, güey, ya sabes que estamos en Escamilla y ahorita hay que bajar el beat de un chorro, pero muy, muy bien aquí, acompañado de Chicorita. ¿Qué dices? ¿Bajando del avión, hija chinga? No, 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 no. ¿Qué te metiste? No, 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 idiota, no. No, 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 no. Cancino, Monstruo Kawaii, mira qué bonito, Monstruo Kawaii, Spider Mark y a toda la gente que se está incorporando al chat, bienvenidos y buenas noches. ¿Por qué estoy viendo aquí al Muerto en el teléfono de la... de la... Porque es miedoso, pero sabroso. Sí, 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 estoy viendo el pack del Muerto. A ver, déjame, ahí está, perfecto. Mis hermanos, pues bueno, les recordamos los teléfonos en cabina, el 8125-9706-24 para llamada y de igual manera para mensajes de WhatsApp. Tenemos el primer mensaje de la noche, déjamelo leo para en lo que van entrando las llamaditas. Oye, Panchito. Mándeme. Oye, ¿no has visto la vez que me dijiste que el de... que fuéramos a un lugar? ¿No? ¿El del Diablo o el del qué? Ah, la... La Hacienda del Muerto. La Hacienda del Muerto. Banda, ustedes saben, es que nosotros no... yo no he conseguido información, he estado buscando si hay chance de ir a... ir a pasarnos un ratito ahí, alguien que sepa de la raza. Sí, si alguien nos puede dar información, más que nada para... este... para no tener que ir hasta Mina, a menos de que ya... ya tengamos que ir. Sea algo seguro y no nos vayan a mandar al chorizo. Exactamente. A mí me queda cerquita, o sea. Sí, a día te queda a cinco minutos. A dos pasos, güey, porque sí vives tú. Está aquí en Nuevo León. Sí, está aquí en Mina, en Nuevo León, es rumbo a... pues Monclova. Monclova, está muy cerca de Monclova. Un día me dice este compadre, me dice... Ay, güey, es que... ayer no jaló mi carro, güey. Entonces me fui caminando a mi casa, yo dije, pues, ¿qué tan lejos puede vivir? ¿Tabito? Ajá, yo dije, ¿qué tan lejos puede vivir este cabrón? Y un día le digo, no, pues, carnal, te doy un ray, güey. Si quieres, súbete, güey. No seas mamón, güey, casi llegamos a Monclova, güey. Ya, ya por aquí vivo, dije. ¿Y ese día que te viniste caminando, güey? ¿A qué hora llegaste? Pues no, como a las seis de la mañana, güey. Dije, no, mames, ¿por qué no me avisas, cabrón? Ya ves cómo es Tabito, él le vale madre. Sí, te apuesto que este güey le ha de haber sacado como diez pedos a la banda que iba a... De hecho, conté una vez una historia, no sé si te acuerdas. Un indocumentado, güey. Que anda un salvadoreño por aquí, güey. A los del ejército le saqué un sustote. Oye, tienes que andar con tu hijo y va a Tabito, van a decir, este hondureño que se bajó de la... Se bajó de la bestia, este güey. Yo pensé que no estaba Tacho aquí, güey. Hoy no hagas bullying pa' ti, güey. Oh, ya, Tacho ya estuvo de bullying el día de hoy. Oye, saludos a toda la gente. Hay gente que nos ve desde Honduras, precisamente. Y sabemos la travesía culera, güey, que se avienta la banda. Un cabrón nada, carnal. Que es un riesgo para sus vidas. Pero digo, obviamente, pues somos mexicanos y nos burlamos de todo y de nosotros y de los demás y de la chingada. Entonces esperamos que... No lo tomen, no lo tomen en mala leche. Sí, no lo tomen a mal. Digo, también nosotros sabemos... Güey, me ha tocado infinidad de gente que nos topamos desgraciadamente en la calle, güey, que es gente de El Salvador, de Honduras, güey, de muchos, muchos partes de Centroamérica y Guatemala también. Y es complicado porque entendemos la situación que ellos están viviendo, obviamente, buscando un... Cada que topo un carnalito así, güey, es de que lo que traigo, si traigo la gorra puesta, la camisa, va todo pa' afuera, carnal. ¿Porque te asaltan? Sí, gracias. No, 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 siempre es de que... Ya tengo un chingo de gorras. Ajá. Entonces en el carro, por lo regular, siempre llevo dos gorras diferentes, güey. Entonces una es para la banda que me topo así, güey, que anda pinche solesazo machín, güey. Entonces siempre traigo como que una botellita de agua, güey, y una gorra extra, güey. Qué chingos. O sea, la banda que me topo siempre es órale, carnal, esa es pa' usted. Y lo hago de coraza, güey. Hay gente que dirá, nada, pinche mono mamón, güey. Sí, eso sí. Pero no, es de... Pendejo. Pero sí es de corazón, porque no mames. Aquí el sol, el sol de aquí de Monterrey es... Está cabrón. Neta, está cabrón. Pero bueno, pasamos ahora sí a dar inicio oficial y formalmente a este programa. Y nos mandan un WhatsApp que dice, hola, buenas noches muchachos en cabina. Soy Jessica Pech de la CDMX. Y con respecto a los Nahuales, esto le pasó a uno de mis hermanos cuando él trabajaba en seguridad para eventos. Se encontraban en carretera rumbo a Querétaro y eran como las dos de la mañana. Y ya no pude dormir. Se acercó a platicar con el chofer y de repente por uno de los espejos laterales se dio cuenta. El chofer que alguien venía corriendo y se acercaba muy rápido al camión. Pensaron que solo era alguna ilusión que daba la noche. Pero su sorpresa fue tal al ver que era una persona que corría a la misma velocidad que el camión. Este los rebasa y se ve cómo se va encorvando. Y comenzó a tomar la forma de un perro que salió del camino y enfiló hacia el cerro hasta perderse. Solo se miraron sin decir nada y comenzaron a hablar de otras cosas para distraerse de lo que había pasado. Que tengan buena noche y gracias por leerme. Muchas gracias Jessica. Fíjate que así, toparte con una situación así de esa magnitud, yo sí le pisaba. O sea, yo sí llegaba en cinco minutos y de aquí a Saltillo en cinco minutos sin pedro. La neta. Pero son historias de siempre, ¿no? De carretera. Yo, por ejemplo, tengo un tío que se dedica a un trailero. Y sí nos contó ahí, pero él dice que veía una sábana blanca. Que cuando le puso las luces, ya ves que por verdad traen muchas, muchas luces. Sí. Dice que como que se lampareó esta sábana blanca y cayó al piso. Pero dice, yo no me toco. ¿Le dio? Sí, sí. Pues es. Sí, cómo no, güey. Tiene la idea, es de Durango y tiene la idea esa de las brujas. Ajá. Entonces él cree mucho en eso. Dijo, no, no, es una bruja y se se vaya a subir. Es que mira, dejando atrás de algo paranormal, carnal, puede provocar también un accidente, güey, que le pase algo, güey. Ajá. Que alguien está haciendo paleta para chingarte, güey. Entonces muchas veces tampoco es bueno, dices, ay, mira, es que hay un carro ahí parado, güey. Vamos a echarle la mano, güey. No, no. Pues es el empinón, güey. Desgraciadamente se ha perdido un poco la cortesía, güey. Porque, por la inseguridad. Sí. Entonces ya no sabes si detenerte o no. Y la gran mayoría de las veces es no te detengas, güey. Digo, desgraciadamente a eso nos ha orillado la situación en el país, güey. Porque antes, pues toda la gente te ayudaba y te sentía. Y te parqueaba, sí. Y la madre, entonces, pues ahí. Y ahora con este tipo de situaciones, menos te paras a la chingada. Tío, como esa idea que Macario me dice, vamos a pararnos, vamos a pararnos. Pero si bien jodido. De la piernita. De la piernita de pollo. No, no, no. ¿Cómo crees? Oye, pues bueno, muchas gracias. Jessica Pech, de CDMX, que nos manda esta anécdota de su hermano. Y dice, buenas noches, miedoso. Soy Toño de Morelia. Me gustaría contarles cómo conocí a una médium. Hace algunos años, tuve una muy mala racha. Nada me salía bien y para colmo me lastimé el tobillo. Tuve que ir a rehabilitación. Estaba sentado recibiendo el tratamiento cuando de pronto se me acerca una señora y me pregunta que si creo en lo paranormal. Le dije que sí por curiosidad y me dijo que al lado de mí había una señora que me quería dar un mensaje. Me dijo que estaba muy preocupada por la salud de mi mamá, que fuera a checarse esa bola que se sintió en el busto. Llegando a mi casa, le conté a mi mamá y me dijo que ese día en la mañana se la había sentido. Cosa que yo no tenía conocimiento. Por suerte, no fue nada grave. Entonces me dio mucha curiosidad y me animé a que me hicieran una limpia. En la limpia me platicó que ella es médium y que tiene ese don por generaciones. Y la señora que me describió era mi bisabuela, que falleció cuando yo tenía cuatro años. Me comentó que ella decidió quedarse como guardiana de nosotros y que nos protege. Mi limpia fue muy tranquila, pero sentí una paz al sentirme acompañado de mi bisabuela. Espero les guste la historia. Si es así, la próxima semana les hago llegar otra. Muchas gracias, Toño. Hasta Morelia. Pues yo sí creo en estas cosas, pero definitivamente el hecho de que alguien te esté cuidando, que estuvo en vida, que estuvo en esta tierra, en este plano, pues no me gusta creerlo tanto, ¿sabes? Porque eso significa que a lo mejor la persona no está descansando. Efectivamente, no está descansando. Y no es como que escojan, güey. Ves que dicen que no, está escogiendo cuidarme. ¿Tú sabes qué es escoger? No. ¿No? ¿Todavía no? Que tal o no. Oh, qué mal pedo. ¿Sé cuándo acá? ¿Qué, Luis? ¿Con Tabito? No, con Tachito, güey. Ah, con Tacho. ¿Le gustan güeritos? Oye, pues bueno, mi querido Toño, muchas gracias por tu historia y se me hace bonito hasta cierto punto que te acompañe tu bisabuela o los acompañe su bisabuela, pero sí creo que a lo mejor es un poquito de ponerle atención al hecho de que ella esté aquí, porque está aquí. Sí, sí. Fíjate que yo he conocido algunos mediums y normalmente un familiar es el que va con ellos. O sea, en su, bueno, tío, en lo que yo he escuchado, porque la mayoría que he escuchado siempre o es su abuela o es su mamá que se dedicó a eso y al final es como que su guardián, le dicen, es su guardián, el familiar el que los cuida. Cuando ellos, este, viene el otro espíritu, ¿verdad? En este caso, tío, el otro espíritu para ayudar a la gente, pero que los cuida en lo que se hace la transición para que un espíritu malo no se los vaya a meter en vez del espíritu que siempre se mete. Claro. Sí, eso es lo que yo he escuchado, ¿verdad? En algunas personas. Salud, pues bueno, saludos a mi querido Toño de Morelia. Tenemos una llamadita, ¿te viste? Yo entendí, salud. Tenemos una llamada. A ver quién nos saluda. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Buenas noches, Tavito. Soy Enrique Rosas. Enrique, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en cabina. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, carnal, muy, muy bien. No, yo les quería platicar una historia que me pasó hace como dos años. Ajá. Este, yo actualmente vivo en Sur Carolina, pero yo soy de Paso del Macho, Veracruz. Ok, ok, ok. Saludos, hermano, hasta Carolina del Sur. Gracias, igualmente. Bueno, mi historia es de que una vez estaba dormido, pues, eran como las once, como las once o doce de la noche, más o menos. Y estaba dormido yo, pues, y de repente escuché que ladraba un perro, pero es un perro muy grande, pues. Pero mi casa no tiene ventana, o sea, mi cuarto no tiene ventana. Ajá. Yo salí, yo salí corriendo a asomarme, pero no, no alcancé a ver nada. Ahí por mi casa, cerquita, como unos quince metros hay un arroyo. Sí. Yo escuché que el perro se fue para abajo del arroyo. No hice caso, pues. Me volví a acostar a dormir. Me dormí, yo creo, como unos cinco minutos. Y de repente sentí que me jalaron los pies. Ajá. Entonces, pues, al momento, no sé si te había pasado que estás dormido y de repente sientes, o sea, sueños que te caes o algo. Sí. Y fue lo que yo sentí y pegué el brinco. Pero, pues, dije, no, digo, estoy soñando, pero ya después despierto, o sea, eso yo fue despierto. Me jalaron los pies y me tumbaron de la cama. Y, pues, ¿pa' qué te digo, patitos, pa' qué las hierro? O sea, salí corriendo para casa de mi mamá y ahí estoy tocando de las doce de noche, mamá, mamadre, me digo, porque me espantaron. Ajá. Y, pues, ya, ya me quería dormir ahí con mi mamá hasta el otro día, pues, fuimos a echar agua bendita a la casa y le prendimos unas velas ahí y, pues, gracias a Dios todo se calmó, pues. Ya no pasó nada. Y, pues, eso fue, no, gracias a Dios ya no. Eso fue mi historia, pues. Muchas gracias. Oye, hermano, y ya no, después de eso ya no volvió a pasar nada, ya no, no escuchaste, no te hicieron nada después. Pues, sí, hay mucho, mucho movimiento ahí porque dicen que hace mucho tiempo ahí por donde vivimos, ahí antes era un panteón. Ajá. Era un panteón, entonces, sí, hay muchas, muchas cosas que se cuentan ahí, pero, pues, ya será para, para otra ocasión, para que llame alguien más, pues. Perfecto, pues, te mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta South Carolina y ojalá que no sea la última vez que nos llames, hermano. Vale, gracias, igualmente, adiós. Cuídate mucho, gracias. Dale, voy. Ahí quedó la llamadita. O sea, pues, es que cuántas historias y, sobre todo, digo, no quiero ser esa clase de persona, pero, pero se escuchan más y no me dejarán ustedes mentir que, que para el sur del país se escuchan, se escuchan más esos tipos de historias. No sé por qué, güey. O sea, no sé si es porque allá a lo mejor haya más, más práctica de tipo de cosas, o sea, de brujería, güey, chamanería, no sé. O sea, pues, ¿qué te crees? De toda la parte de Veracruz, tú sabes que es un lugar, ah, pues, tienes familia allá, carnal. Este, en Catemaco, güey, se hacen muchísimas limpias, está la Cueva del Demonio, están todos los chamanes. En México, pues, tenemos un alto índice de banda que se dedica a la brujería, a la santería, a la necromancia. O sea, si hay, si hay como que, muchísimos, muchísimos, sí, güey, si hay de dónde. Y aparte en todos los poblados, güey, van a decir que es, que es, que es guasa o algo, pero todas las abuelitas, güey, en, en la gran mayoría de los, de las poblaciones o de los pueblitos que hay cerca, todas las señoras saben ocupar la herbolaria, güey. O sea, todas las abuelitas, no estoy hablando de la gente nueva, la gente nueva sabemos muy poco, en verdad, de los árboles, pero todas las abuelitas de pueblo, güey, neta, saben hacerlo súper bien. Mucha gente que... ¿De qué cosa? ...correlacionaba, güey, que las, las señoras ocupaban las hierbas con brujería, güey. Ok. Y no, simplemente fueron conocimientos que fueron pasando de generación, pero sí, la neta, o sea, tienen mucho de bruja las, las abuelitas, cabrón. Sí, la verdad que sí. Se la saben, pero cabrón. Y también creo, güey, que es como las civilizaciones más antiguas que existían aquí en nuestro país, la gran mayoría estaban del centro hacia el sur, es por eso que obviamente hay más historia, güey. O sea, aquí en el norte del país, la verdad es que eran, eran, este... Está más pegado... Pues es que eran, eran civilizaciones... ¿De la gringo? No, 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 no haga tú eso, o sea, no, 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 sino que eran civilizaciones más, más solitarias, güey. Ok. O sea, en la sierra, todavía existen, digo, o sea, la sierra Tarahumara, güey, que es una gran... O sea, ahora sí que abarca casi medio país y muchas de estas personas pues todavía viven desde el centro un poquito hacia el norte. Algunas, va. Aquí hay este... Yo no sé, güey, si aquí hay asentamientos de apaches. ¿Cerca, cerca de aquí? No, de apaches no. Chacherokis, Yankees. No, 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 todos estaban muy lejos hacia el norte, pero... Ellos tenían unos rituales también súper... Ah, sí, güey, pero... Muy bonitos, güey. Yo pienso que esos vatos se metían algo. Ah, pues lógicamente fumaban cosas bien extrañas, compadre. Sí, sí, sí. O sea, opio, peyote y todo eso. Le metían duro. Déjame aquí, me meto tres kilómetros y te saco dos plantas de peyote. Y, por ejemplo, te vas más hacia el noroeste, viene siendo Sonora. Y si te fijas, sí había muchas civilizaciones, pero son más como que... Dedicadas a otro tipo de cosas, güey. A otro tipo de cosas y como más solitarias, güey. O sea, eran civilizaciones que no convivían tanto como en el sur y el centro del país, que eran muchas, güey. O sea, desde los mayas al sur hasta, pues, que eran los aztecas al centro del país. Al centro del país. Tecas, olmecas. Toltecas, güey. Toltecas. Totonacas. En San Luis también hay una civilización de... Ay, güey, ¿pa' qué te miento, güey? Que son, tengo entendido que son los únicos que hacen un camino siempre para llegar a un lugar donde hay agua y donde pueden comer. Pero para llegar a ese camino se tienen que echar, creo que es un tipo de planta, pero como peyote. Ajá. Se la comen todos, o sea, desde el niño, los bebés hasta los adultos para poder llegar. Y ellos dicen que ya cuando se comen esa planta ven a un ciervo que es el que los guía hacia ese punto donde pueden otra vez comer y todo eso. Entonces, yo he escuchado que a esas civilizaciones, sí, a ellos sí está permitido que estén drogando. Bueno, pues, porque ellos no lo ven como una droga. No lo ven como una droga porque para ellos no es algo así. Ya. Pero ellos sí, ahí el gobierno les permitió dejar. Pero exclusivamente ellos nada más. Qué chingón, güey. Es decir, que te puedas drogar así. Que te puedas poner hasta las manitas. Oye, me están pidiendo que lea un WhatsApp. Déjamelo borro. Me lo mando a la chingada. Buenas noches, muchachos. Saludos desde Tultepec, Estado de México. Soy Axel Solano. Tengo una duda. Es que por las noches, a veces en el día, luego varía, pero casi más en la noche y en mi cama. Pero siento como si alguien o algo la moviese. Pero es imposible que sea el viento o algún factor natural. Pues mi cama es muy pesada. O en otras ocasiones cuando estoy haciendo mi tarea, siento como si alguien le pegara a la silla. Donde estoy sentado. Eso del movimiento de la cama, muchas veces no nos damos cuenta y es nuestro mismo cuerpo, compadre. El cuerpo tiene reacciones como de energía, como golpecitos de energía. Exactamente, pero uno piensa que es el… Espasmos de pendejo le llamamos. Cuando te da el calambrito de que ya vas a acabar de hacer la pipí o del otro. Igual te da así como que… y sientes que te están moviendo la cama. No, es el cuerpo que tiene ese tipo de espasmos, como tú lo acabas de decir. Y uno siente que la cama es la que vibra. No, es nuestro cuerpo el que está teniendo ese tipo de vibraciones. Yo he escuchado también que era más como el mismo cerebro detectaba alguna anomalía en tu cuerpo. No sé, que bajara la presión arterial o que… no sé, algún tipo… Sí, sí, hemos explicado que el cuerpo… Te manda a hacer reacciones para que pueda reaccionar. Te pongas al tiro. Y empiezas otra vez a jalar. Es como aliviana ese pendejo. Sí, exacto. Es lo que pasa con lo del sueño, carnal. Que se te sube el muerto. Déjame, le subo yo lo saco. Que es el llamado estado de vigilia, ¿no? Pues que no manda la reacción el cerebro al todo el cuerpo por totalidad. Y abre los ojos. Solamente tienes la visibilidad, pero no tienes la reacción física, güey. Entonces tú quieres hacer movimiento y no puedes levantarte. Ya. Hay casos en los que no es… No nada más es eso. Hay gente que está golpeada, sadomasa que está como el pendejo de casa en el hotel del Patas. Ajá. De la familia de Patas. Que yo por más que le gritaba al idiota, el idiota estaba dormido, güey. A mí me estaban parando una madriza del 10. Ya que el güey es jetón, güey. No cao. Entonces, sí, güey. Me estaban ahorcando y me estaban lastimando, güey. Mira. Y yo gritándole, gritándole a Patas, güey. No, güey. O sea, a mí me estaban ahorcando, güey. Y me estaban lastimando. Pero yo tengo… O sea, las marcas están, güey. Y agarro y yo le estaba gritando a Chucho, güey. Estábamos al lado, en la cama de al lado. Y le estaba gritando que me ayudara, güey. Que me auxiliara, güey. Ese güey estaba completamente dormido. Llega el momento en el cual yo despierto. Y voy y le meto un putazo. Ajá. Y me volteé a ver así como que qué trance, idiota, ¿por qué? Y ya le enseño que tengo todo el pecho rasguñado y el cuello marcado, güey. O sea, tengo marcas en el cuello de asfixia. Donde, ajá. Y rasguños en el pecho, güey. Este güey marca a lo que es la recepción. Y en la mañana su mamá les mete una pedorreada a estos güeyes del 10, güey. Si ya se les ha dicho que ese cuarto no se da. ¿Se los dieron a ustedes en esa ocasión? Exactamente, no había otro, güey. Sí, pero… Y luego, pues, tú dices que eran muy, este… Puto. Vale, aparte, a esos tipos de cosas, ¿no? Entonces, con más ganas. Sí, pues, fue algo que se presentó ahí, güey. Y no le pareció mi presencia, güey. Pues, lo que quiso fue, o sea, hacerme daño en totalidad. Oye. Y creo que su mamá se encabronó demasiado porque… Y en ese cuarto no se tiene que dar, y chingada madre, que no sé qué. Y pues, nos fue del que, o sea, sí los pedorreros, machín. Para la banda que nos escucha ahorita en esta emisión, fíjense que estamos planeando… Obviamente, el especial de Miedosos pero Sabrosos fue hace… ¿Qué fue? ¿Dos meses muertos? ¿Dos meses, no? Más o menos, en el Aguascalientes. En el Aguascalientes. Ajá. Entonces, queremos planear de perdido un especial cada seis meses. Y estamos tratando, o intentando, planear desde ahorita con tiempo, una visita a este lugar que se llama La Hacienda del Muerto, que está en Mina, Nuevo León. Ustedes que están en casa o que están en su celular, lo pueden googlear de igual manera, para que se den una idea de qué es este lugar. Pero les platico. Esta es una… Pues la leyenda, la leyenda principal de La Hacienda del Muerto. Y les leo un poquito más o menos cómo está el asunto. En el municipio de Mina, Nuevo León, se encuentra la famosa y enigmática Hacienda del Muerto. De esta antigua construcción se cuentan infinidad de relatos misteriosos que algunos visitantes que les atrae esta hacienda construida en el siglo pasado han vivido. Recuerdo que personas de García, Nuevo León, me platicaban la experiencia, las experiencias que ellos vivieron y lo que se entraron por parte de visitantes, lo que se enteraron por parte de visitantes curiosos. Chinga, ¿quién redactó esta madre? O buscadores de tesoros, que existen muchos y que con el interés de encontrarse el tesoro que se cree que ahí existe, se arriesgaron a escarbar las tapias de adobe que casi se caen por el paso de tantos años. Hay relatos insólitos de fenómenos paranormales que se cuentan en esta hacienda. Esto influyó para que en diversas ocasiones, equipos de personas a las cuales le interesan esos temas se aventuraran a acampar en esa edificación antigua. En muchas ocasiones acampan o acampaban toda la noche para poder palpar lo que se podría presentar. Las visitas que realizaron fueron hace años, 2011 más o menos, lo que platica esta persona, antes de que se convirtiera en un museo. Yo personalmente tengo rato que no voy, pero de ese lugar conservo vivencias de las cuales puedo contar. Por lo regular eran tres personas las que acompañábamos cuando íbamos a ese lugar. No llevábamos más porque la verdad estaba muy peligroso. Llegaba gente de todo tipo y casi nadie se arriesgaba a quedarse en la noche por el miedo. Era común que nos visitaran algún grupo de soldados del ejército para constatar que no creáramos problemas. Afortunadamente en esta clase de investigación jamás llevamos bebidas embriagantes, pues no es el modo de trabajar. Recuerdo que en una ocasión nos pasó lo siguiente. Llegamos a la hacienda como a las 10 de la noche y empezamos a organizarnos para pasar la noche. Concentramos leña para crear una fogata y la hicimos en el frente justo al lado de la capilla. Como a las 12 de la noche saqué mi cámara de video para empezar a grabar la parte alta de donde está la cruz de la capilla. De repente vimos que de ahí salieron dos grandes pájaros enormes que les llaman lechuzas. También se dice que son brujas. Las vimos todos y yo les dije a los muchachos, miren lo que está ahí. Y luego salieron volando rápidamente estos animales. Lo raro que nosotros detectamos es que al momento de que yo quise empezar a grabar, en ese instante se empezó a descargar la pila de la cámara y no logramos grabar a esos grandes pájaros, que nos produjeron un escalofrío, pero no nos retiramos del lugar. Otras veces también percibimos varios casos. Quiero afirmar que ahí se escuchan extraños ruidos. Esto lo confirman las personas que fueron testigos de estos hechos con seguridad. Y les puedo contar lo siguiente. Cuando pasan las 12 de la noche, se pueden escuchar como si llegaran a este lugar un grupo de jinetes a caballo, pues se oye muy claro el tropel de caballos que vienen a galope en esa dirección. Se siente mucho miedo, pero es más insistente nuestra curiosidad. Eso siempre sucede. Otra cosa que también detectamos es que en dirección hacia el cuarto grande, el cuarto principal que tiene como respaldo la zona de García o el Cerro del Fraile, se escucha como si caminara entre los matorrales un animal grande. Nosotros pensamos que era un cerdo porque se oye cuando al pasar por las ramas se van quebrando. Se oyen los pasos y los sonidos. Tratamos de ver qué era y alumbramos en esa dirección con una linterna, pero esa cosa como que se detiene y ya no se escucha. De esta Hacienda del Muerto se conocen eventos que ahí suceden y que afortunadamente personas nos relatan los hechos que ellos vivieron. En el 2004, una entrevista con un poblador de la comunidad perteneciente al municipio de Mina, un señor de nombre Ascensión Guevara y comentó que tiene 40 años viviendo en este lugar. El señor dice, lo que yo vi fue el padre que salió de la iglesia como a las 12 de la noche. Después fui a seguirlo a unas casas que estaban ahí, pero nunca salió. Ahí se perdió y no salió a ningún lado. Le preguntó a esta persona, ¿cuántas veces le tocó verlo? Y contesta el señor, como tres veces en la noche, es cuando sale. ¿Y nadie lo ha visto nada más usted? Contesta el señor, no, nadie lo ha visto nada más yo y a nadie le he platicado de esto. ¿Tiene usted miedo? Si yo casi no soy miedoso, no tengo miedo. Yo casi he andado por la noche solo, siempre, y no veo a nadie. Comenta el señor que lo que se ve también es a un hombre que lo están ahorcando. Dice la gente que ahí lo quemaron cuando fue la época de la revolución y se oye el ruido en la noche de la gente que lo está quemando y ahí estaban dos palos quemados. ¿Cuántos años es usted que ve al padre que sale de esa iglesia? Como unos seis años aproximadamente, desde hace seis años. ¿Qué más vio en ese lugar? Bueno, cuando uno está en la cama, se siente que uno llega y se siente que se acuesta alguien en la cama. El peso está ahí, se siente el peso de la persona, pero no hay nadie. Otra cosa, se oye un tablón que se cae desde arriba, como que cae un tablón del techo. Abajo en el piso, pero no se ve nada, nada más se escucha el sonido. ¿Hay gente como usted que se ha quedado a dormir en la noche? No, no se queda la gente, a lo mejor tienen miedo, se va la gente temprano. Eso es parte de una entrevista que le dio a esta persona que hizo esta nota, ese habitante de ahí. Y obviamente hay muchos más que vienen aquí, pero todavía no los leo y no es momento de leerlos todavía para irle diciendo a la raza más o menos cómo está este lugar y que ojalá que nos permitan entrar muerto. Pero ya es museo, güey. Pero pues todo se puede con 200 pesillos. Ajá, 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 ajá. Bienvenido al soborno. Pedimos dinero para la producción, entonces yo creo que a lo mejor sí. Oye, estoy investigando y viendo qué tipo de eventos va a haber aquí en Monterrey, porque imagino que hacen bastantes eventitos de terror, no sé, caminatas, paseos. Ajá, entonces a ver si podemos asistir a algunos. Ajá. Claro, claro, que tengas tiempo, carnal, yo sé que ahorita tienes la agenda bastante atareada, güey. Pues es que estos meses están bien cabrones, güey. Yo lo sé, carnal, entonces a ver si tenemos alguna oportunidad de juntarnos para el equipo de... De miedosos. De miedosos. Yo iba a decir, están normales. Para los normales. Sí, la verdad que sí estaría muy bueno. Y si tienes alguno... Digo, no, no, no es que vayamos a llevar cámaras y todo ese business. No, nosotros no somos investigadores así, nos gusta... Pues estaría bueno para pegarle a la mamá, güey. Pero... Y quita y a lo mejor vemos algo. Nos llevamos todos los teléfonos, güey. Pues así, así como lo hicieron en Aguascalientes y ya... No está bonito, pendejo. No, no, con las cámaras. Sí, 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 con las cámaras. Con las cámaras. No, la verdad es que... Pregúntale al jefe si está bonito, güey. Veo las imágenes cuando se... Yo no sé qué estaba haciendo ahí. Cuando se sale, güey. Pues deberíamos decirle... ¿Sabes qué estuvo acá, abuela, Ponchito? ¿Qué? Que... Que todos fueron bien valientes y se fueron. El único que regresó fue el chincote. De no mames, no lo vayan a dejar, güey. Y Andrew. Y dije, a ver, vamos por él. No, ni madre. Brian no se acercó ni a putazos, güey. No, pues yo fui más que nada por Brian. O sea, yo ya regresé, pero... Digo, ahí está la grabación, güey. Este... Pero sí, más que nada, la preocupación iba por Brian porque no sabíamos... Qué pedo. Y dije, bueno, a lo mejor algo lo está poseyendo ahorita este y nosotros valiéndonos mal. Tenemos una llamadita, muerto. Dale, carnal, dale. Vamos a ver quién se comunica con nosotros. Hola. Bueno. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Carlos de aquí de Monterrey. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, hermano. Bien, bien. Igualmente, muerto. ¿Qué tal? Muy bien, hermano. Gracias a Dios aquí echándole ganitas. Oye, no, pues, la voy para contarte una historia que me pasó. A ver, échale, compadre. Ay, no sé si encuentre por ahí, Tavo. Tavo, aquí está, Tavito. Bueno, nada más así para entrar en contexto, los acabo de escuchar apenas, me aventé todos los programas recientes. Entonces, empecé con los de enero. Llegando a febrero, para ser exactos, el día 8, Tavo al final cuenta que un amigo de él está empezando con los demonios. Entonces, este, me quedó una frase que el demonio le dijo, no sé si sea su conocido amigo, que le dijo, seguro que tú estás con Dios, porque su amigo, este, se aseguraba que el demonio no le podía hacer nada. No sé si Tavo se acuerda de la historia. A ver, Tavito, recuérdame eso, compadre. Ok, es que tengo varias historias así, porque es que no me acuerdo, se me hace que esa historia la contó Poncho, de la historia de un predicador, más no te acordarás de que él estaba haciendo un exorcismo, si más no me recuerdo es esa historia, ¿no? Sí, sí, que el demonio le aseguraba que si él estaba en verdad con Dios. Sí, que quería hacer un exorcismo, no sé si te acuerdas, esa historia la contó Poncho, carnal. Ah, ok. Pero si es así, cuando nosotros estamos mal, obviamente, ¿verdad? Pues es la pregunta, ¿verdad? Realmente estamos bien con Dios, pero cuenta tu historia, carnal. Bueno, mira, lo que pasa es que yo tengo un amigo que es una buena persona, muy amable, este, y un día en una fiesta, este, estaba platicando con él, estábamos tomando, entonces mi amigo me empieza a preguntar cosas de la Biblia. Mi familia son testigos de Jehová, y pues yo crecí con esas creencias. Entonces ya ahí tomando, empieza, empezamos a hablar cosas de la Biblia, de cómo creó Dios a los hombres, qué es lo que pasaría allá en el fin del mundo. Y el chavo me decía, no, cuéntame más, no interesa. No, pues total, así estuvimos hablando, y estábamos en la cocina de la casa de un amigo, y empieza a voltear hacia la puerta. Y yo lo anoté así, y no le tomé importancia. Veo que sigue igual volteando, y le pregunto, ¿qué pasa? Me dice, es que, no te vayas a asustar, pero allá afuera, alguien me está hablando. Este, me dice, yo tengo un demonio adentro, yo he ido con la iglesia, que me ayude, he ido con varias religiones, y nada más no me ayudan. Entonces, me dice, una vez fui con una, no recuerdo si es una bruja o alguien que maneja la Santa Muerte, este, y me dice, y esa persona encerró a ese demonio en este collar que traigo. No, pues total, así estuvimos hablando, y de rato empieza a cambiar la voz, me empieza a cuestionar, porque sí, yo recuerdo que lleva un pantalón roto, y en la religión no puedes usar cierto tipo de ropa por apariencia. Entonces, ese demonio me empieza a cuestionar a mí, que yo que sea en esa fiesta, si yo no debía estar ahí. Este, para no hacértela muy larga, este, el demonio me da su nombre, y me dice que se llama Luzbel, porque yo le pregunté, ¿tú quién eres? Entonces, dice, no, yo soy Luzbel. Total, así estuvo, y ya me dio miedo, este, mi amigo estaba arriba con una amiga y un amigo de él, le digo, oye, fíjate que esta persona me empezó a hablar así, así, así. Este, este, el otro compañero de él decía que era por la cerveza, este, obviamente no fue así, porque mi amigo me comentó que él ya le había pasado lo mismo en el trabajo, cuando le hablaba de la Biblia con él. Entonces, me quedó esa frase de, de que le dijo el, el demonio al, al, la persona, al sacerdote, no, este, y yo me acuerdo que cuando le estaba aplastando, platicando a él todo lo que iba a pasar del diablo que le iban a, a encarcel, le iban a encadenar, no recuerdo los años, me dijo, tú sí sabes, este, y, pues, esa, esa fue mi historia, este, hablé con un demonio, me dio su nombre, y, pues, es algo que todavía, todavía me acuerdo y, pues, me da miedo. Ya está, hermano, neta, pues, qué momento tan difícil viviste, compadre, porque, en primeras, la persona que te está contestando, según esto, Luzbel, 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 es el demonio más poderoso que hay, ¿no? Sí, pues, es Satanás, Satanás, el diablo, es su verdadero nombre, güey. Sí, no hay, no hay, hay, hay como que rangos, y, entre Mamón, este, los sátiros, eh, ¿quién más está? Mefistófeles, pero Luzbel es, así que la paipa, la mera granja. Fíjate, la verdad, yo no sabía quién era ese demonio, yo sí sé por la religión que hay demonios, y que, el, Satanás es el, el ángel, el diablo mayor, digámosle, este, pero, en verdad, sí, no, no sabía. El nombre como tal es Luzbel, que significa, que significa Luzbella, y era uno de los ángeles más hermosos que tenía Dios. Era un querubín. Luzbel es una banda mexicana de heavy metal. También. Que pega bien más heavy metal. Arriba el metal, sí. A huevos, sí, a huevos. Oye, este, carnal, pues, te mandamos un gran abrazo, y ojalá que ya no tengas, este, ningún inconveniente. Ese tipo de conversaciones, sí, 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 sí. Deja esas amistades, compadre, que no. Pórtate bien, nada más. Exactamente. Pórtate bien, y no te vayas donde no debes de estar, nada más. No, el chavo, el chavo es muy buena persona, él es muy amable, es muy atento. Este, y, pues, ya no lo voy, ya no lo he vuelto a ver, nada más hablo con él por Facebook, pero él es muy, muy buena persona. Ok. Sale canal, cuídate mucho. Gracias, muerto, y nos vemos acá. Bendiciones, hermano, cuídese mucho. A ver, no mames. Ya le pegó a la mamada, muy cabrón. Este, chingada madre muerto, te estoy diciendo, sales con tus cosas tú, hombre. Es muy buena persona, un cabrón que trae a los vela de un hombre. Que lo sigue en Facebook, mira nomás. En el cristianismo, Luzbel es el ángel caído. Sí. Es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Pero es un querubín, ¿no? Es un ángel. Es un querubín. A ver, aguanta, mira, aquí está. Mira, vamos a leer para salir de esta ignorancia, del camino de la ignominia, mi querido Tabito. A ver, es una forma extrabíblica de denominar a Lucifer. Antes de la rebelión que encabezó contra Dios, Lucifer fue creado hermoso, glorioso, perfecto. Haz de cuenta el poncho, juega. Estaba por encima de todas las categorías de los ángeles. Los ángeles y era... Pero ve qué bonito entró. Haz de cuenta. Mucho, juega. Y era... Lo hizo tan hermoso este pendejo. Y era el favorito de Dios. Lucifer o Luzbel significa portador de luz, pero tras su caída y destierro al infierno, su nombre fue cambiado a Satán. Y Satán significa adversario. Adversario. Entonces, pues bueno, aquí está. Y viene con dibujitos y todo el pedo para que pintes a Luzbel. Es neta. Güey, pero eres un osito, güey. Un osito con Luzbel, mira. Ah, qué... Un osito de peluche de Taiwán. ¿Por qué hacen eso, güey? Bueno, X. Pero ahí está, ahí está, perfecto. ¿Por qué se ve Tupac ahí, compadre? ¿Dónde? Al ladito de Luzbel. Aquí al ladito. Pero los querubines son los... El más alto mando de entre los ángeles. No. Son los arcángeles, ¿no? Son los serafines los más altos. Son los serafín, luego el querubín, luego el arcángel, luego el ángel. ¿Te fijas que ya todos fueron algo, güey? O sea, los querubines del morocotongo, que son los de la cumbia metalera. Y luego los... El arcángel es un luchador, güey. Y luego serafín fue una novela. Una novela para niños. De todo, güey. ¿Cuánto de los ángeles? María. ¿Los ángeles azules? ¿Los ángeles azules? María de todos los ángeles. María de todos los ángeles. Y de demonios deberíamos a lo mejor buscar qué demonios famosos hay. Ahorita el de moda es Balak. ¿Balak? ¿Y ese qué? Ese güey... Ese güey... Ese güey. Ese güey. Es el del conjuro, güey. Ah, ok. Ah, ya. Cierto, 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 cierto. Que luego ya después descubrí... Este... Digo, igual lo puedes buscar en YouTube. No es como que lo investigué muy cabrón. Lo investigué en una página de web. Pues que nada tiene que ver su imagen como lo muestra la película. O sea, según la película, te lo muestra como si fuera la monja. Ajá. O sea, esta representación. Pero él nunca, como demonio, nunca se ha muestrado... Físicamente. Ah, sí. Exactamente. Pues como tal, los demonios dicen que siempre se aparecen con alguna imagen que para ti sea agradable, ¿no? Sí. Para llegar hacia ti y para poder hablarte. Ajá. También está Beatles. Ahí son los Beatles. Pues voy a decir que es cagado, pero el nombre viene de ahí. ¿El John Lennon y todo? El de Beatles. Ajá. Viene de Beatles. Ah, cabrón. Y Beatles es un demonio. No mames. Ajá. A ver. Son dioses cagón. Pero así igual, igual como se escriben los Beatles. Sí, viene, sí, el que está el otro es Beatles, Beatles, algo así, pero es un demonio. A ver. De los más fuertes. Y se cuenta, uno no sabe, no soy compadre. Es que son muchísimos, son millones de. De demonios. Ajá. Pero dice que el éxito de esta banda. Ajá. Viene de la referencia. Sí, no, por ahí dicen, pues, las referencias que hizo John Lennon, que por eso dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo, y no sé qué tantas otras cosas. El nombre de Beatles hacía referencia a un demonio, lo cual les había traído tanto éxito en sus carreras. Qué loco, güey. Qué loco. Pero bueno, yo no encontré ahorita así a simple vista. Qué chulo madrazo te pusiste en el codo, güey. ¿Está visto? Sí, güey, pero así tal le rascó, compadre. Dice, hola, muerto. Ok, léelo tú. No alcanza a ver, compadre. Vamos a saludar a ti. Ah, no, no, dice Poncho también ya. Ok, dice, hola, muerto y Poncho. Primero tengo el lete frente, güey. Veo puras chispitas, pendejo. Dice, hola, muerto y Poncho. Soy el rapero de Matamoros. Espero que muerto se acuerde de mí. ¿Santa Reina? No, Santa es de... Claro que sí me acuerdo, carnal. Y si escucha tu música, güey. La verdad, no quiero dar lástima ni pena, pero me voy a... Me va muy mal en el amor. Pésimo. Y quería preguntarle a Muerto que si podía dar un Evo para ayudarme en eso. Fuerte abrazo y espero verlos pronto. Ok. Ya todo mamón este, güey, pinche chicorita. A ver si puedes hablarnos en el segundo, porque ahorita no estamos en el momento. No es momento. No es momento de estar mamando. Baños para la buena suerte en el amor. Ok, ya lo tengo. Ok. Ya lo tengo, compadre. Lo damos en el segundo, güey. Ah, sí. Está chicorita, güey, se enoja. No, 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 se enoja la perra esta. No, si lo tienes de una vez, para que luego no se nos olvide. Ándale, carnal. No lo tú. Échale, papi. No, vas a decir. Oye, déjame, me aviento ahorita otra de tus recetas acá con huesos de humano y todo el pedo. Ok, aquí está. Pero ahorita, ahorita, primero la de chicorita. Va, chicorita. Chicorita. Aquí tengo mi micro. Ok. Este es un baño para la buena suerte en el amor. A ver, carnal, a ver si me lo puedes decir. Con 17 clases de hierbas, son las que se usan, son las que se usan, son campana, rompe paragüey. Ahí es Saragüey. Ah, dice paragüey. Sí, sí está mal, perdón, perdón. Rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Abre Camino. Salvia. Malva Blanca. Salvadera. Álamo. Ya puedo más que tú. Yo puedo más que tú. Yo puedo más que tú. Amanzahuapo. Bledo Blanco. Sauco. Pirulí. Albaca. Alacrancillo. Malva Cochinera. Y Granada. Esas son las 17 clases de hierbas. Y después, compadre, hay un proceso. Vamos a ver. Preparar un lugar limpio frente a, frente a qué. La enganga. La enganga. Al muerto, frente al muerto. Frente a la enganga. En este caso, se puede hacer frente a una empemba, frente a una vela. Ok. ¿Enganga es un muerto? Enganga, refiero a un muerto. Un enganga. Ok. Eso es para los paleros, para la gente que se dedica a la palería, se enfriese frente a la prenda, frente a la enganga. Muy bien. Entonces, vamos a preparar un lugar limpio frente a la enganga. Cristian Mesa, eres tú. Yo no he dicho dice, yo no he dicho dice. Dice, dice. Dice, dice. Con la vasija de barro ya preparada con todas las hierbas, se le presentan las hierbas a los astros, llamando a esas deidades para que vengan a la ayuda que usted está necesitando. Después, pone las hierbas a la orilla de la tinaja y presenta un poquito de agua en una jícara a los astros. Se empieza a llamar todos los difuntos que usted se acuerde de mencionar. Estos difuntos de él, conocidos de él. Sí, desafortunadamente, papis, familia, uno empieza a mencionar a esas deidades, esos muertos que están ahí, para que nos vengan a ayudar. Este libro es de muertos, es para paleros. Entonces, por eso hace referencia a eso. Ok. Para hacer este baño se hace delante de una enganga con la firma que la enganga quiera. O sea, ¿a qué se refiere con la firma? La firma. Ahorita voy a enseñarles una firma que es la que se pone, ya les he enseñado la de cuatro vientos, que esa es la que normalmente se pone para hacer cualquier tipo de, bueno, no cualquier tipo, pero la gran mayoría de los trabajos se hace una firma en el suelo de cuatro vientos. En este momento se las mando por Instagram y por Twitter. Y sobre de esto se puede hacer el trabajo. Una firma es como un dibujo. Un dibujo, ajá. Y sobre de esto se trabaja. Esto abre un portal de energía. Todo trabajo que se haga hay que preguntarle a la prenda. Se empieza a ripiar las hierbas. Ya terminando ese hierbero, se le da un gallo a la enganga. Para destruir a un palero. No, 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 eso no, no, ya. No, pendejo. Ok, miren, lo de la, vamos a, espérame, espérame, es que este güey ya. Oye, pues es que no me has estado. Mira, este, ripiar, ya les había enseñado que ripiar es quitar los, este, quitar las hojas para quitar todas las ramas y esto es tallar para sacar todo el extracto. Este tipo de agua, este tipo de perfume se hace para hacerte baños. Estos baños tienen que hacer por siete días empezando los lunes. La gente que no tiene una enganga, una prenda en casa se puede hacer frente de una empemba. Una empemba es vela. En este momento les enseño la firma de cuatro vientos, que es donde se va a trabajar. Se pone la vasija sobre la, sobre la firma y las hierbas se ponen a los lados, se presentan a los lados. Se le pide a todos los muertos que estén presentes para darnos la fuerza, para traernos eso que queremos. Y se ripea. Después esta agua se cuela y con esta te puede hacer un baño, te tiene que hacer por siete días. Y esto atrae el amor, el cariño. Y Poncho está escribiendo con un teclado que no es, está haciendo un cagadero en Twitch. Esto no sirve para atraer el amor. Carnal, eso es para ti güey, yo sé que está difícil, pero las plantas en verdad no son tan difíciles de conseguirlas. No, en cualquier hierbería. En cualquier hierbería las pueden conseguir. Y son muy fáciles, los nombres son raros. Sí, Rompesaragüey, Quitamaldición, Tumbacaña, Matanegro, Palo Diablo, Palo Yaya. Entonces hay muchas que dices, puta y eso no lo vas a conseguir. Todo lo tienen en el mismo lado. Sí, tienen hasta veladoras, manejan también todas las hierberías. Entonces ahí, no, pero no estamos hablando de veladoras. No, no, pero no hagas pego. Pinche chico ahorita. Perverso, carnal. Pues ahí quedó entonces, ¿no? Carnal, vámonos con algo de la música que te gusta, que es de la onda medieval, compadre. Yo sé que ese bien te late un huevo. Sí, la neta sí, la neta sí. Nomás en lo musical. Es así como que vivir en las cosas, así como practicar cosas medievales. Como que no tener taza de baño no está chido. Exactamente. Sí me gusta como que el aire acondicionado, el carrito. La carne bien cocida. Exactamente. No matar a la vaca y tragártela. Exactamente. No son nada. Estar chingándote el pollo vivo va a decir, nomás le quita las plumitas y dale, carnal. Pero nosotros también tenemos enanos, güey, y duendes. Exactamente. Es que luego aquí anda el pinche Paco corriendo para todos lados. Ya nomás hay que ponerle botitas. Pues, no le hace mal. Bueno, vamos al primer corte de la noche. Esto es algo de Warcry, Capitán Lawrence. Y después continuamos con algo de Blind Guardian. Esto que es Valhalla. Y continuamos en Miedosos pero Sabrosos. Valhalla es muy bueno. Aquí en la Radio Squad. La Radio Independiente. Regresamos. No se te ocurra mirar debajo de la cama. Continuamos. Si sientes que alguien te está observando, tienes razón. La voz mamadora de Rubés del Flores. Estamos de vuelta en el segundo corte de Miedosos pero Sabrosos. Qué gusto saludarlos a los que nos están sintonizando apenas en esta segunda hora de Miedosos. Los saludamos de igual manera otra vez en cabina. Tabito Galván, Luis Coria, Oscar Galván el Muerto y su servidor Poncho de Anda. Oye, Muerto, me estaban preguntando ahorita aquí en el chat. Sí, señor. Que si podíamos nada más platicar qué onda con este demonio que se llama Balak. Balak es rápido. Digo porque la verdad es que no he tenido la oportunidad y no tuvimos la oportunidad de investigarlo. Pero leemos lo que encontramos aquí a primera mano. Dice Balak o Bolak es un gran presidente del infierno. Él tiene 30 y en algunas ocasiones para algunos autores tiene 38 legiones de demonios bajo su mando. Balak da respuestas certeras sobre tesoros ocultos. Revela dónde pueden ser vistas las serpientes y las obliga a comportarse mansamente ante el mago. Se dice que aparece como un pequeño chico pobre con alas de ángel cabalgando un dragón de dos cabezas. Y aquí podemos ver la imagen con la que se representa exactamente a Balak. La pongo aquí en el chat para que la vean. Ahí está. Es como un angelito sobre un demonio o sobre un dragón de dos cabezas. Ahí está. Perfecto. Entonces, pues bueno, yo digo que a lo mejor sería bueno investigar un poquito más. Y también les quería comentar a la gente del chat y a mis compañeros aquí en cabina que yo siento que tenemos muy desperdiciado la onda del streaming, muerto. ¿Por qué? Porque a la hora de tener nosotros aquí el OBS, güey, nosotros podemos hacer que la gente también vea la pantalla. Y a mí me gustaría, no sé a la gente qué le parece, pero les pregunto a ustedes primero. Por ejemplo, hacer una seccióncita del programa en la que sea como reaccionar a algún video en específico, ya sea sobre todo de YouTube, que es donde hay más. Buscamos los videos más fuertes en base al tema. Exacto, o que la gente nos mande algún video que ellos consideren que sea digno de pasarlo aquí en el stream, obviamente previa autorización de los mods. Hay mods que siempre están aquí al pie del cañón, que es como Salazar, Juan Vic, quién más que me acuerdo si ahorita rápidamente... Está el Patas, güey. Bueno, Patas, pero ahorita no está. Pero sí, ahí le pueden mandar, yo creo que sería a partir de la siguiente semana, que durante la primera hora ustedes les manden estos vínculos, estos links a alguno de los mods. En este caso, pues a los que ustedes vean activos en el chat, y ya que los mods los vean y nos digan, ¿sabes qué? Este sí está decente, este sí lo pueden ver en el stream. Y ya nosotros, con toda la seguridad de que no va a ser un video de broma o alguna estupidez, podemos observarlo aquí junto con ustedes y lo podemos comentar aquí en el grupo de trabajo. ¿Qué les parece? Y ojalá, carnal. Es una buena idea, ¿no? Jalo, jalo. Y a la banda creo que le va a gustar. Y también se lo tenemos que explicar a la banda de la que nos está escuchando, a todos los radioescuchas, explicarles cómo está el business, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que... Y cuál es el nombre de lo que estamos viendo, porque pues nos van a decir qué pedo, o sea, por qué se quedan callados, cabrones, están viendo y... Exactamente. Nosotros qué show. No, o la otra es ver el video en la otra computadora. Ok, para que lo vayan escuchando también ellos. Sería cuestión de ver y revisar cómo le podemos hacer, porque como tenemos dos computadoras, una para el radio, bueno, tres, ¿verdad? Tres computadoras, una para el radio, una para el stream y otra para el YouTube, entonces habría que ver cómo le podemos hacer para que se escuche también. Yo digo que deberíamos streamear en la Mac, porque esa es la que también se escucha. O sea, el sonido sale a la mezcladora y ahí también el chat podría estar viendo y escuchando el mismo video al mismo tiempo que nosotros. Porque también ya me dijo Franco que esta computadora ya no le late, güey. Porque esta computadora no nos permite, por la capacidad que tiene, no nos permite hacer stream a 1080 y tampoco nos permite como que muchas cosas. O sea, está muy limitada esta computadora. Entonces cambiamos todo para acá. Yo creo que sí sería cuestión de cambiarlo, pero habría que verlo, güey. Habría que verlo porque yo no tengo chance de venir en las mañanas. Entonces, a lo mejor que a lo mejor Luis se aventara esa... Pero tenemos a Chicorita aquí, güey. A lo mejor que Luis se nos aventara esa tarea. Qué bonito. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero bueno, ya lo comentamos con la banda. La banda del chat dice que sí les late. Entonces yo creo que sí estaría buena. Aparte es una buena... Un buen plus para ellos. Sí, un buen plus y una buena sección para el programa. Ya está, compadito. Canal, tienes una llamada ahí, güey. A ver si... Tenemos una llamadita, a ver quién se comunica con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Andrea de Tijuana. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es la llamada 69. No puede ser. ¿Cómo que la llamada 69? Sí, 69 intentos y entró la llamada. Algo... Algo... Pues algo querrá decirte entonces. Buenas suertes. Es un número de muy buena suerte. Sí, sí, sí. Cabalístico. Muy rico. Oh, cielos. Pues solo para contarles... Oh, sí, oh, oh. ¿Qué nos vas a contar? Ayer te estaba haciendo el 69. Yo... A ver... Hace aproximadamente ocho años, o un poquito más. Tenía en la casa de mis papás una presencia. Pero yo no le tomaba importancia. De repente, en el cuarto de mis papás, exactamente, en la pura orillita de la cama, yo veía una sombra sentada. Yo estaba creo que en la secundaria más o menos y no le tomaba mucha importancia. Ajá. Pero cuando yo entraba o salía, no sé, como a las ocho, que mis papás todavía no llegaban de trabajar, yo veía eso, ¿no? Que estaba ahí. Con el tiempo, unos familiares llegaron a la casa de mis papás y me decían, no, pues es que prima, nos tocan la ventana. Y pues yo pensaba que era por, no más por espantarme o esas cosas, yo no les quería tomar atención. Durante mucho tiempo era eso, de que veía esa presencia en el cuarto de mis papás. Me decían mis primos, no, oye, ¿sabes qué? Deberías de verlo porque a veces hasta en tu cama se sienta. Pero pues siempre me lo haría por jugar, durante mucho tiempo. Pasó secundaria, pasó prepa, no les me... Realmente me da mucho, pero mucho miedo todo eso. Y yo sé, yo sé que si no me voy a investigar todo eso, me voy a volver a la escuela. Pero yo no, no. Entonces, el año pasado, bueno, normalmente no voy a ir ahí, nada más. Bueno, bueno. 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 Andrea. Bueno, bueno. Bueno, ¿me escuchas? Ahí está, ahí está. Oye, Samy, te quedaste sin completamente, ya no escuchamos nada. Me dijiste, el año pasado. Ajá, sí. El año pasado, mi abuela, que normalmente no voy con mis papás, fue de visita. Ajá. Entonces, le contaba a mi mamá que había una persona que la estaba... Que no la dejaba dormir. Que sentía que se sentaba en la orilla de donde ella se dormía. De donde ella se dormía. Y ella se dormía exactamente donde yo veía a esa persona cuando estaba más chica. Yo la mamá nunca le conté, porque, pues, ellos son muy creyentes. Y yo sabía que si les contaba eso, iban a llevar al padre, iban a limpiar esas cosas. Entonces, yo nunca les conté a mis papás esa historia, porque, pues, algo iban a hacer y yo no quería que hicieran nada. Entonces, el año pasado... ¿Por qué no querías que hicieran algo? El año pasado que mi abuela empezó a ver eso, sí, hablaron con unas primas. Mi mamá todavía no me contaba. Perdón. Mi mamá no me contaba eso. Que mi abuela veía a esta persona. Hasta que consultaron a unas primas de mi mamá que supuestamente le hacen a la santería. Supuestamente. Las primas le dijeron a mi mamá que era una persona que no le quería hacer daño a mi abuela, pero sí robarse su energía. Eso me cuenta mi mamá cuando ya hicieron todo. Y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no me platicaste antes? Lo que pasa es que cuando yo estaba más chica, cuando yo iba en la secundaria, yo veía a una persona sentada en esa orilla, contando que mi abuela lo ve. Pero durante mucho tiempo yo la veía y pues hasta lo vi normal. Ya le dije a mi abuela. Y mi abuela, mi abuela, mi abuela, ¿sabe qué? Lo que pasa es que pues yo también lo veía. Lo veía sentado aquí, lo veía de tal altura. Y me dice, no, pues que sí, hija. Es que a veces ya no me deja ni dormir, me dicen. A veces está... Se me oscurece, me dice, se me oscurece la vista y yo sé que es él. Las primas de mi mamá le dijeron, ¿sabes qué? Pon un vaso de agua, un clavel, una onduladora. Y así estuvieron mucho tiempo. Yo fui a la casa de su papá y yo hablé con esa persona. Le dije, oye, ¿sabes qué? Yo siempre te vi. Siempre te ves aquí. Nunca me hiciste daño a mí. De repente me espantaba. Y esas cosas, pero a mi abuelita no le hagas nada. Ya ven que dicen que pues las personas mayores ya están como que más propensas a ese tipo de cosas. Entonces, ahorita mi abuela se fue. Ella se regresa a su ciudad y para diciembre vuelve a regresar. Yo tengo ese miedo de que ella ya no pueda descansar. Digo, yo siempre lo había visto. Quiero saber quién es. O sea, quiero saber cómo murió. Porque me dejaba agua. Yo de repente iba caminando y sentía el piso muy frío y sentía como si pisara agua. Entonces, yo pues me agachaba para ver dónde se había, no sé, orinado el perro o algo. Y no, estaba complejo. Lo que pasa es que esta historia donde pasó hace muchos años, hubo un desastre natural, un huracán, donde se llevó el agua muchas vidas. Y ahora, más o menos de la casa de mis papás, pasa un arroyo donde supuestamente habían pasado todos los cadáveres del huracán que había dejado muerte. Entonces, creo que es una persona que se quedó, que no pudo pasar, que se quedó después del huracán porque me dejaba agua o me dejaba agua en su momento. Pero mis primas, bueno, las primas de mi mamá, dicen a mi mamá que no, que es una persona que murió de una muerte brutal, fuerte, como asesinada, apuñalada. Es lo que le dicen mis primas. Entonces, en esa cuadra, por temas de narcos, mataron a una persona. Y a mi mamá, a lo mejor es el que mataron ahí. Pero a que mataron ahí, lo mataron de un balazo. Entonces, no, no es él, ni las primas de mi mamá dicen que es un personaje. Yo creo que es otro, pero lo que me da miedo es que, pues, si mi abuela ya no está tranquila, ya no, a lo mejor ya en la casa de mis papás, porque se lleve su luz. Digo, ella se fue, se lo llevo. Yo tampoco me lo llevé, porque ya no llevo en la casa de mis papás. A lo mejor sigue ahí. Y me hicieron lo de clave en el vaso de agua, en las geladoras. Pero ahora que vuelve, no. Pero ya no han tenido ningún, este... Desde hace cuánto ya no tienen este tipo de situaciones, ya no ha pasado esto. Es que nada más lo veía yo. Y yo ya no vivo ahí con mis papás. Ok, tus papas. Y mi abuela va normalmente con ellos en diciembre. Pero tu abuelita tampoco, tu abuelita sí lo veía. Sí, sí lo veía. Veía exactamente lo mismo que yo veía cuando estaba más chica. Exactamente lo mismo. Eso se lo platicó a mi mamá. Y yo nunca le platiqué eso a mi mamá. Y cuando mi mamá me platica eso y demás. Yo vi exactamente lo mismo. Era la misma persona con las mismas características. Mi papá son muy religiosos. En este caso es limpiar la casa. Pero como dices, pues sí. ¿Cómo te digo que hagas algo cuando tus papis no van a creer o lo van a tomar a mal? Sí, ellos son muy religiosos. Entonces, yo decía con un padrecito que pueda bendecir la casa o algo. Porque, pues, yo siento que al haber acudido con sus primas y mi mamá y a ver lo de la vela. Pues es que ellos son muy católicos. Yo siento que al haber acudido con ese tipo de personas sin ofender a nadie, pues no les dio el descanso a la persona que era. Porque ellos dicen que es una persona y nosotros vemos otra. Ok. No tiene que ver o no, porque también en la santería estamos en el catolicismo, Lina. Entonces, esa nada más es mala información que tienes. ¿Vale? Sí, o sea, es igual, es catolicismo. Vale, no, 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 no refiero, no refiero a otra cosa. ¿Ahí me escuchas, Andrea? Sí, sí. Yo me quería ir más por un padrecito, porque, pues, ellas, digo, ellas son católicas. Sí, pues, es que si pueden ir con un padre, el padre de la iglesia, que va y bendiga la casa con agua bendita, incienso, este, los sumieros que ellos trabajan, o sea, es lo mismo, Linda. Perfecto, mi querida Andrea, pues, muchas gracias por comunicarte, te mandamos un gran abrazo, hasta Tijuana. Muchas gracias, nos vemos, bye. Gracias a ti, bye, bye. Ahí quedó la llamadita. ¿Qué pasó ahí el último? Como que no... Ella piensa que por haber ido con unos santeros, como que desataron algo. Ok. Que ella prefería haber ido con un padrecito, entonces, pues, eso desde un principio lo hubieran hecho, ¿no? Sí, claro. Que, digo, tiene mucho que ver la santería con el catolicismo, que las imágenes sean diferentes... Es otra cosa. Es otra cosa. Ajá. Todos vemos a Dios de diferentes formas, uno los ven en Mahoma, uno los ven en Buda, otro lo ven en Jesucristo, otro lo ven en, no sé, como una persona de tez negra. O sea, entonces, no tiene, no tiene que ver eso. Ajá. Pudo haber sido también las malas capacidades de las personas con las que fueron, porque desde que dices un supuesto santero, es que no le tienes confianza a esa persona. No aseguras. Entonces, eso también para mucha banda que se dedica a la religión y hace las cosas por ganarse una feria. Ajá. Creo que yo a nadie le he cobrado y ahí está toda la raza. Creo, dice Muertón. Creo que nadie le he cobrado. Aquí nunca he cobrado. Oye, vamos a leer los whatsapps porque tenemos muchos en lista. Es una historia consulta duda. Slash. Buenas noches, muchachos. Esto es, creo, más una duda que una consulta. Mira, Muerto. Lo que pasa es que una tía, mi tío y la suegra de mi tía, o sea, mamá de mi tío, fueron con una señora a una limpia. Cabe recalcar que según la señora no se dedica a esto. Según cobra solo lo que uno le quiera dar. Total, según iban mi tía y su suegra porque eran las que se sentían mal y mi tío fue más a acompañar a su suegra. E iba con el afán de ver si la señora era algún tipo de charlatán. Platica mi tía que ya en consulta la señora les dice que no ocupan limpia, que ocupan una operación espiritual o no sé si psíquica, algo así dijo. La señora dijo que mi tía estaba más grave que su suegra y le dice que se acueste en su cama boca abajo y le sube la blusa. Ya con la blusa arriba, mi tío comenta que la señora se sube las mangas y con sus dos manos junta la punta de sus dedos y empieza a presionar con ellos un punto de la espalda alta de mi tía, como comenté con las mangas arriba. Y en eso, donde estaba presionando empieza a salirle sangre, pero a mi tía no le dolía nada, que de la nada le saca como algún tipo de lagartija y mi tío ahí viendo de cerca se espantó. Según en total fueron unos 10 minutos aproximadamente, el tiempo que estuvo la señora con mi tía y brotando sangre. Según mi tío, la señora nunca despegó los dedos ni las manos de la espalda de mi tía. Comenta que al sacar esa especie de lagartija, solo la pasó un frasco que tenía una repisa y el frasco tenía un aspecto sucio, o sea que ya tenía demás cosas en su interior. Mi tío comenta que al final solo pasó una toalla para limpiar y que en la espalda de mi tía no quedó ningún tipo de herida, que ahí no se explican la sangre y pues mucho menos la lagartija. Pasó lo mismo con la suegra de mi tía, solo que a ella le sacaron un pequeño clavo oxidado del mismo modo. Cabe recalcar que mi tío y mi tía son gente preparada, por decir así, no son gente ignorante. Ella es abogada y el ingeniero. Fueron más que nada a acompañar a la señora y ver que no fueran con algún tipo de charlatán. Y pues bueno, mi duda es que piensa muerto de esto, si es algún tipo de práctica relacionada a su religión, algo malo, según la señora trabajaba con ángeles. Comenta mi tía que llegando se metió a bañar y del cabello le salió mucha tierra o lodo. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. No es Santella, es la gente que se dedica al espiritismo. ¿Es brujería? No, espiritismo le dicen, gente que trabaja con los arcángeles, con ángeles. Eso de la operación, operaciones espirituales yo no desconozco, porque puede haber mucho tipo de cosas que, por ejemplo, sacar ese tipo de animales, la sangre. Y perdón que lo diga, güey, pero sabemos que hay mucha gente que hace cosas que tiene muy practicado eso. Ajá, claro. Aquí en el mercado de... ¿Cómo se llama el de aquí, el de ahí del centro? ¿El mercado Juárez? El mercado Juárez. Ajá. Ya había contado, yo les conté hace algunos programas que conocí a una niña que trabajaba ahí. Y ella le preguntaba, primero iba con la persona y le preguntaba a qué venía. Le hacía la plática. Entonces decía, ah, bueno, ahorita regreso, voy con la medium o la bruja o como le quieran llamar. Iba y le contaba. Entonces lo que hacía la otra persona era pararla en seco. Tú vienes por esto, por esto. Exactamente. Tú vienes por esto. Esto es lo que está pasando, que no sé qué. Y entonces ya como que la raza se sugestionaba. Y pues la otra niña me decía, es que yo tenía que decirles eso. Entonces, en este tipo de casos, güey, se puede hacer... Tenemos a mi carnal Mago Llambo, que hace cosas con las manos tan rápido que uno no se da cuenta. Sí, está muy claro. Entonces, se puede hacer, cabrón. Entonces, a mí son cosas que no. Van a decir que yo soy más mierda y hago cosas peores, sí. Pero yo no traigo nada en las manos. Pero igual eso puede orillar a los que dicen, por ejemplo, hacer todo eso de limpios así, hacerlo mal y que sea contraproducente. No puede perjudicarse como persona y hacer las cosas de una manera que no, güey. Fíjate que nosotros tenemos un amigo en común. Bueno, es un amigo que yo conocí, lo conocí por Cuervo. Y este... ¿El Homs? ¿El Homs? No, no, no. Es una persona de bien. Este chavo, güey, es muy amigo de Cuervo también de hace un... ¿Qué será? Más de seis años, tal vez. Y este chavo vive solo aquí, pues, casi justo frente a casa de Cuervo. El caso es que esta persona no creía en esas cosas, pero tenía mucho tiempo, güey, que se sentía muy mal. Pero muy mal, o sea, la salud de repente ya se andaba muriendo y luego andaba deprimido, güey. Y le pasaban como muchas cosas. Entonces, un día, güey, le recomiendan aquí en Monterrey a una señora. Que igual, ¿las de cuenta? La misma historia, güey. Es una señora que ya no cobra. Dice Cuervo, porque dice, güey, yo fui porque dije, yo quiero ver qué pinches mentiras se avientan, güey. Entonces, como Cuervo es muy incrédulo en esas cosas, pues, dijo, déjame, voy. Lo acompañó. Y obviamente este chavo también era la primera vez que iba. Dice Cuervo que la persona esta, como espiritista, bruja, no sé cómo llamarlo, güey. Este, dice, güey, había fila como a media cuadra. O sea, la casa de la señora era una casa así normal. Dice, o sea, no se veía ni muy humilde, ni muy de mucho dinero. Y la casa estaba en una esquina. Dice, güey, la gente, la fila de gente daba vuelta a la esquina. Dice, y había gente, desde gente muy, que tú veías, que se veía muy humilde. Muy humilde hasta gente de mucha lana. Sí, sí. Entonces, dice, hicimos fila, pues, estábamos platicando entre nosotros. Esa chingada. Dice, y toca el momento en que entramos. Y si obviamente este chavo le dice a Cuervo, ven, tú entras conmigo a huevo. Porque el otro tampoco creía, güey, ¿no? Entonces, bueno, pues, está bueno. Entraron, antes de que platicara todo, igual la señora le contesta todo, güey. Sin que hubieran platicado con ella ni nada. Dice, ¿quién eres? ¿De dónde vives? ¿Qué te pasa? La chingada. Entonces, se quedan así de, cabrón. ¿Qué pedo? Y dice, lo mismo, ¿sabes qué? Te tengo que hacer una cirugía, no sé cómo dijo aquí, como una cirugía espiritual. Lo acuestan al chavo, güey. Igual, donde está la boca del estómago. Sí. Que es aquí abajo del esternón, ¿no? Arriba del ombligo, una cuarta arriba del ombligo. Exactamente. Dice, ahí empezó la señora, igual, se arremanga, empieza a hacer ahí, pues, entre rezos y la chingada y no sé qué. Pero a este chavo le empezaron a sacar lodo, güey, del cuerpo. Entre sangre y lodo. Pero dice, cuervo, güey, no había nada, güey. O sea, dice, yo te lo puedo jurar. Yo estaba ahí a menos de dos metros de distancia. Dice, yo me podía mover. O sea, no era como que aquí quédate y... No lo veas. Y no veas mi truco, ¿verdad? Exactamente. Muerto ya... Digo, cuervo ya es como el de pedero. Entonces andaba ahí... Ah, ese güey es de los de... Ajá. Entonces andaba ahí viendo nomás a ver qué pedo. Dice, güey, no había nada. Dice, llegó un momento en que la señora se asustó porque este güey empezó como a ahogarse, el amigo. Se empezó a ahogar, güey, no podía respirar. Y empezó de que la señora se asustó, como que se alteró. Y el cuervo, pues, también de que, ah, cabrón, qué pedo. Entonces, este, le dice, ¿sabes qué? Tráime esa tina. O sea, entonces el cuervo te tuvo que meter a ayudar a la señora, güey, y salía lodo, güey, de esa parte del cuerpo, entre sangre y lodo. Y este chavo se empieza a ahogar y de repente, güey, de la boca le sale algo. O sea, la señora, como que con lo que se estaba ahogando, güey, yo no sé qué pedo. Escupe algo. Pero dice, cuervo, que le sale un animal de la boca. Dice, entonces, el amigo se asusta, cuervo se saca de pedo también, y la señora dice, ¿sabes qué? Traías un trabajo de muerte. O sea, este güey lo estaban trabajando para que se muriera. Para matarlo, ok. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Traes un problema con una persona así, que le hiciste esto, esto, esto. Y dice, este amigo, dice, pues la neta, yo sí me porté mal, güey. O sea, vaya, yo no le hice nada de brujería ni nada. Simplemente, o sea, una acción así entre personas, sí me porté mal, o sea. Le hice una chingadera. Le hice una chingadera, exacto. Ok. Este, entonces, esta persona dice, esta persona de tal lugar, porque este chavo no es de aquí, es de Guanajuato. Dice, una persona allá de Guanajuato, te está, te estaba haciendo un trabajo de muerte. Entonces, dice, ah, cabrón, o sea. Dice, cuervo, yo la neta, güey, no, no te puedo decir que sea mentira. Dice, aparte, ¿cómo le va a salir algo a este güey de la boca, güey? Sí, no, no está como que trabajado, o sea, no era como que... No es como que el vato iba queriendo asustar a Cuervo, güey. Entonces, pasa eso, güey, le hacen este trabajo, y el chavo, o sea, mejora su vida amorosa, güey, mejora su vida personal. En los business le empieza a ir otra vez bien, güey. Hasta la señora le dijo, ¿le quieres regresar el pedo? No, pues que no. Ah, pues está güey. Ya le había hecho la primera mamada, como que rebotó. Exactamente, dijo, el chile me lo merezco. Sí, sí, sí. Pero dijo, no mames, para matarme, pues está cabrón. Pero ya como que el chavo dijo, no, pues ¿sabes qué? Se debe haber estado fuerte la chingadera que le hizo para que... Yo no sé qué chingadera exactamente, yo no sé qué es lo que le hizo, y si no sé es porque fue algo pesado. Sí, claro. O sea, no es como que te dijeran, no, pues el chile le robé, no sé. Un disco de Xbox, güey. Exactamente. Le robé su memoria, güey. Exacto, exacto. Porque son los amigos del cuervo, no, cae nada. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que Cuervo sí me dijo, güey, el chile... Cuervo te dijo, ahí estaba. Ajá. Sí, ese güey es repaleta, güey, ese güey es estar de babotas por todos lados, y estar tentando todo, y estar moviendo a mi carnal. Entonces, ahí, digo, hay gente que sí, en verdad, le da para salir, güey, para sacar a la gente adelante. Sí, güey. Pero... Y, digo, hay banda que no cobra, güey. Ajá. Que pide nada más una ayuda para mantener, ya sea la casa, digo, también hay gente que lo pide para... Ah, y la señora le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no me des nada. Dice, si tú ves que hay un cambio, dice, vienes y me... Y ya te amuchas. Y me alivianas, o sea, con lo que tú quieras. Ah, pues bien. Y, pues, ya fue después el chavo y dijo, no, pues, ¿sabes qué? Sí hubo un cambio radical, güey. Ah, no mames, súper bien. Entonces, dije, vale, qué loco. Y, pues, bueno, digo, ya depende de las creencias de cada quien, pero si un amigo que no cree en nada, que es, y aparte que lo vemos todos los días, que es cuervo, y nos asegura ese pedo, pues, yo digo, pues, entonces, si algo pasó. Es un güey que no tiene nada. Todas esas cosas existen, ¿no? Pero, como dice, hay mucha gente que no cree, ¿verdad? No cree, hasta que no las ve. Ajá. Pero, bueno, al menos... Simplemente el jefe era. Sí. El jefe era incrédulo, el jefe no creía. Digo, porque hay, digo, yo conozco gente que, pues, no, dice, no creo en todo esto. Y empieza a ver, pero yo creo, no he visto ciertas cosas, pero yo sé que existen, y creo en esas cosas, pero también sé que hay muchos charlatanes, ¿verdad? Que es lo que veíamos ahorita. Y, como dice Cuervo, porque también me la contó esa historia de Cuervo, y dice, sí, porque sí es cierto, sí suceden esas cosas. ¿Verdad, te la contó a ti también? Sí, a mí también me contó esa historia, pero le digo, es que sí es cierto, hay gente que sí tiene, pues, ese pacto para hacerlo, o ese don, ya dependiendo, porque hay gente que lo gana por pactos, y hay gente que lo gana porque es su don, vaya. No hace con eso. Hay gente que lo estudia, hay gente que lo trabaja y lo va desarrollando. Lo va desarrollando, exacto. ¿Quién es el que no se ve? Es Tabito, pero es que eres muy morenito. No es que no se vea. Ya también lo vas a empezar a bulear, compadre, como el pinche Tacho, que le dicen ahí negrito, güey. ¿A poco así te tira mucho carro, Tacho? Ese Tacho me tiene coraje. Me tiene envidia. Pero es racista, sí, feo conmigo, me dicen. Este es güerito. Maldito prieto, me dicen. Algo le hiciste, algo le hiciste. Algo le hiciste. Le mete la mano en el fundillo, güey, pues, ¿cómo no va a estar incómodo? Oye, dicen, ¿qué opinan de la youtuber Sara G? Todas estas cosas, mándenos a lo mejor algún video que quieran ustedes, que lo veamos la semana que entra, para platicar también de estas cosas que están en las redes, sobre todo en esta que es YouTube, para poder nosotros comentarlo, y también que la gente, porque yo sé que la gente que está aquí en el chat, no todos saben qué onda con esos youtubers o con esos videos. Yo sé que hay muchos de ustedes que van a decir, ese pinche video es bien viejo, ya lo había visto el año antepasado, pinches retrógradas de mierda. Entonces, este. Vaya el comentario. Sí, sí, sí. Entonces, pues, relaja la raja, carnal, ¿no? Todo el mundo hemos visto los videos que tú has visto, a lo mejor tú eres un experto y tienes todo el día disponible para ver videos en YouTube. Un jalecito. Este, pero no toda la gente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Zara qué? Zara G. O hay otro video de, este, que está haciendo stream, y del lado derecho atrás tiene su celular. Ajá. Está haciendo stream y de repente celular. Se recorre hacia él, y pues es, le empiezan a decir y voltea, y se saque de onda, pero nada más así como que es un clip. Ok, ok. Pero sí se ve medio. ¿Se ve mamón? Sí, 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 porque, imagínate, el chavo está jugando, concentrado en el juego, y de repente la banda, pues, está viendo el fondo. Ajá. Y se está moviendo el celular, se está moviendo, y el celular sí se ve como, como camina. No, si hay varios, hay varios clips de, de Twitch que, que te sacan de pedos de cabrón. Sí, 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 he visto varios de otros. Oye, tenemos una llamadita muerto, a ver qué nos cuenta la banda. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Eh, bien, 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 mira. Este, mi nombre es Moisés Esquivel. Moisés, qué gusto saludarte, hermano. ¿Qué nos vas a contar? Eh, pues, es una pequeña historia, y ahorita se las había mandado por WhatsApp. Es una pregunta también para lo que es, este, el muerto. Ajá. Mira, lo, lo que pasa es que hace cuatro años falleció mi mamá. En paz, descanse. Sí, este, a mí me, 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 como a la semana más o menos aproximadamente de, de que le ha fallecido, tuve un sueño con ella. Ajá. Me dijo, mira, este, pues yo, yo, yo en el sueño sabía que ella había fallecido, y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó? Yo le, yo le contesté. Y dice, ah, mira, lo que pasa es que se me olvidó algo para tu hermano. En, en la casa, en tal ropero, en tal cajón, hay una libreta y hay algo para tu hermano en esa libreta. Al otro día en la mañana, me levanto, y le di, y luego, luego le marco a mi papá, y le digo, mira, ¿sabes qué? Soñé con mi mamá, me dijo que en tal ropero, este, de, en tal cajón, hay una, hay, hay una libreta y hay algo para mi hermano. Le digo, te marco al rato, como a las dos horas, yo la marqué. Y me dice, ¿sabes qué? Ven a recoger una carta para tu hermano. No la quiso leer él, yo no la quise leer, se la mandé a mi hermano, hasta la fecha me dejó de hablar. No sé qué decía la carta, ni nada por el estilo. Entonces, yo, yo, este, tengo un amigo que, que es santero, y me comentó, dice, es que tú tienes algo, dice, porque, pues, tienes, tienes algo que, que, que se necesita, que necesitamos, así como, como en la santería explotarte. Porque, porque es, es algo muy raro, porque, esa es, esa es una de las cosas que me pasó, me han pasado varias cosas. Eh, otra de las cosas, este, le regalé una tortuga a mi mamá el 10 de mayo, y ella falleció el 29 de mayo, la tortuga empezó a dejar de comer, soñé con mi mamá, y me dice, ¿sabes qué, hijo? Este, como al mes, más o menos, dice, ¿sabes qué? Este, vengo por algo que se me olvidó. Me levanto, le echo, le voy a revisar, va la tortuga, y, pues, ¿cuál sería mi sorpresa? Que la tortuga ya, ya había fallecido, ya estaba muerta también la tortuga. Entonces, son, son muchas cosas que me han pasado, no sé, no sé qué, que sea eso de, de, de cierto, de que mi amigo, como es santero, que yo también, que, algo, algo dentro de. Ajá. ¿Y todo esto te empezó a pasar a partir de que falleció tu mamá? No, en sí, a mí me, 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 casi toda, 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 toda mi, mi niñez me han espantado, no, 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 muchas, muchas, muchas cosas, eh, ¿mande? Así, este, hace, este, hace, hace, hace poquito también, este, nos, este, llegamos a la casa, yo, yo amo, amo a los perros, tenía, tenía tres perros, tenía dos pastores alemanes y un, y un French Poodle callejero que lo, lo adoptamos, entonces, eso pasó hace como dos años. Llegué, les dije a comer, me regresé al, me regresé a casa de mi suegra, a la hora regresamos a, a, a dormir, y el perro estaba muerto. Ajá. Entonces, pues yo dije, se pelearon los perros y me mataron el French Poodle, los pastores alemanes, pues reviso mis dos, mis otros dos perros y los perros sin ninguna gota de sangre. Entonces, reviso al perro y estaba completamente, todo, todo manchado de sangre el perro, pero limpio. Yo le mando, le mando todas las fotos a mi amigo y me comenta que él, eso iba para mí, que porque me estaban, me estaban haciendo algo y que sudo para mí y el perro lo detuvo. Meses antes también me volvió a pasar, yo traía un, un, un carrito, iba, iba entrando para la casa, y en, en la, es una carretera federal, pero, este, pasan muchos carros, entonces yo iba a dar vuelta para entrar a lo que es a la colonia, y me llega un carro por alcance. El carro fue perdida total, a mí no me pasó absolutamente nada, pero un día antes mi esposa, este, tuvo un sueño, que yo me levanté de la cama, este, así como en la película de, de actividad paranormal, me le quedé viendo, de su lado de, de la cama, y me subí, le tapé, le tapé la cara, entonces la estaba, la estaba asfixiando, pero lo que ella no me había dicho, que, con la playera, que, que yo la había asfixiado, al otro día yo me la puse, y fue con la que a mi accidente, entonces, ya son, ya son varias, varias cosas que me pasan en, en, en ese aspecto. Pero, así, o sea, cosas que tú sientas que atentan contra tu vida, no, no te han pasado. No, pero contra la vida de los otros. ¿Cuándo? Contra la vida de su esposa. Es que eso es lo que yo quiero ver, porque a lo mejor el pedo no es con él, o sea, a lo mejor. Es más ahí. Ajá, o sea, a lo mejor él nomás le está tocando ver, o sea, esas, esas cosas, ¿no? Porque dice que, lo que ha visto también del perro, güey, la tortuga, y todas esas cosas, o a lo mejor, o a lo mejor tú estás maldito, carnal. ¿Dónde la muerte, güey? Le diste de comer a la tortuga, le partiste la madre. Le diste de comer al perrito y le partiste el culo. Entonces, compadre, ya no hagas de comer, güey. Y mucho antes de que me casara, yo tenía un ciber de donde rentaba computadoras, yo lo cerraba a 12, 11 de la noche, porque había unos amigos que vivían cerca. Entonces, un día me tocó cerrar a esa hora. La casa donde vivíamos antes tenía 20 de frente por 48 de fondo. Entonces, en la parte del fondo había muchos arbustos. Yo tenía, como les digo, amo los perros, tenía yo perros. Entonces, iba caminando y uno de mis perros se aventaba a jugar mucho conmigo. Y cuando pasé, lo vi completamente con las orejas hacia atrás, así como si lo hubieran regañado y golpeado, hasta más no poder el perro con mucho miedo. Seguí caminando. Antes de llegar a los arbustos, como a tres metros, está la puerta para subir a los cuartos. Y llegó otro perrito pequeñito que me acababan de regalar. Entonces, volteo a ver el perrito y escucho un ruido entre los arbustos. Entonces, volteo y vi una sombra negra, 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 pero ya no me pude mover. Ya no me pude mover para nada. No podía hablar, no me podía mover, nada más movía los ojos, pero no podíamos hacer nada. Ni los perros ladraban, ni nada por el estilo. Entonces, me tardé como media hora así paralizado hasta que se perdió la figura completamente negra entre la sombra. Y pues, este, me estuve corriendo, le platiqué eso a mi mamá, que mi mamá todavía no falleció, le platiqué eso a mi mamá. Pero toda la noche, no dejó de cacarear una gallina. En el cuarto donde yo estaba, pasaron las cosas. Al otro día en la mañana, busco con todos los vecinos y pues nadie tenía gallina. Carnal, pues, ¿qué te puedo decir, güey? Te están pasando un chingo de cosas, güey. Dice la banda aquí que te escapaste de la película Destino Final, güey. No, en sí, en sí, les digo, se me hace muy raro. Y esto que me dijo mi amigo el tesantero, pues también me llama mucho la atención. Porque yo... ¿Por qué no ha sido ya una consulta, registrarte para ver si te pueden, no sé, dar tus guerreros, te entreguen algún santo lavado, te entreguen collares, te deben hacer un rayado, un baquiñado, no sé. Para que tu vida empiece a mejorar. Si has visto tanto pedo, güey, has pasado tantas cosas, yo siento que ya es momento de empezar a buscar una solución a este business, ¿no, hermanito? Ah, ok. Sí, 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 porque sí, les digo, son muchas cosas. De esto de lo que les estoy contando es como un 10% de todo lo que me ha pasado. Tengo testigos de todos los acontecimientos que me han pasado. No es un simple de que, pues, estabas tú solo, ¿no? Sino que también me ha pasado con familia. Les puedo contar otra. Sí. No, dame chancita, canal, para yo pasar otra llamadita, ¿te late? Ah, sí, perfecto. Entonces... Vale, hermanito, te agradecemos muchísimo. Yo te recomiendo, en verdad, que ya empieces a ver por ti, güey. Ya empieces a ver, o sea, ya no dejes pasar el tiempo. Cuídate tu salud, güey. Ya, güey, ya es momento de que tú empieces a ver por salir adelante y que estas cosas no estén haciéndote daño, güey. Ah, ok. Sale, canalito, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bendiciones, hermano. Dale, hasta luego. Vale. Gracias, carnal. Oye, yo pensé, ¿qué ibas a decir? Dice, ya es hora de que vayas empezando a ver por... No, dije, güey, el muerto le va a recomendar ahorita que vea porno a este vato. Este, que también relaja, ¿eh? Dice Mayra... Mayra MDZ aquí en el chat. Dice, ¿qué tal si él mató al perro, a la tortuga y a su mamá? Él le dejó la carta a su hermano, confesándolo todo y le dejó de hablar. Lo interesante de todo es que él no recuerda nada y lo interpreta de diferente forma. Es lo que estaba enseñando. Sí, está bien ñero, güey. Sí. Está bien random ese comentario. Me recordó la... ¿Cómo se llama esa película de John Deere? La Ventana. Ah, La Ventana. Sí, algo así me recordó todo ese pedo. Sí, está bien ñero, compadre, ¿eh? O sea, yo ya no hubiera dejado pasar tanto. O sea, tantas cosas que están sucediendo, güey. Lógicamente buscas ayuda, buscas que algo... Que algo me cuide, que algo me proteja, güey. Y ya él se me hace como que... Pero es que sí, eso por ejemplo, eso sí pasa de que las personas esquizofrénicas que dicen, es que escucho voces, es que siento que me están hablando que haga esto. Y ya es... No estamos diciendo que este carnal es esquizofrénico. O sea, no, 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 no. O sea, ¿qué han pasado? O sea, están platicando de una suposición. Sí, sí, sí. Pero se me hace... O sea, es este... Tiene cierta... O sea, digo, si una mente retorcida te cuenta esa historia con ese twist, estaría chido. Está muy chido. Sí, o sea, si fuera una historia de cada película, ¿no? Vamos a leer otro WhatsApp porque ya tenemos ratito que no le damos a los WhatsApps. Vamos a ver, permíteme un segundito. A ver, déjame ver una que se vea buena. Hola, amigos de la Radio Squad. Soy Guillermo de Guadalajara. Me comunico porque tengo una duda o posible consulta y espero que el buen muerto me pueda orientar. En mi familia, mi madre padece desde hace varios años de episodios donde tiene convulsiones y al perder el conocimiento se incorpora fuera de sí buscando la manera de hacerse daño con objetos punzocortantes. Lo extraño es que comentaba al volver en sí que eran unas voces las que le incitaban a hacerlo. Estuvo bajo tratamiento médico y por un tiempo permaneció controlada pero recientemente se están presentando de nuevo dichos episodios. Pero en esta ocasión nos platica que esas voces se presentan como sombras y me comentó que son iguales a una imagen que encontró en internet por casualidad. Por eso es que se me hace demasiada coincidencia y recurro al consejo de ustedes para descartar que se trate de algo más que una coincidencia y sea otra cosa, además de un problema psiquiátrico. Y si hay algo que pueda hacer al respecto. Me intenté comunicar por correo hace unos días pero quería saber si por este medio podían revisar mi caso. Saludos a todos y de antemano gracias por la atención. Creo la imagen en cuestión. Esta es la imagen, muerto. Pero esta imagen refiere a lo que comentaba este carnal. Dice que eso es lo que su mamá está viendo. Sí, o sea, esta imagen refiere a una esquizofrenia, estamos de acuerdo. Exacto, exacto. Pero cómo llegar a ese punto de derivarlo ya a un psiquiatra como tal o si en verdad le están haciendo daño. Exacto. O sea, y eso es, en primera ya que te esté incitando. A hacer daño. No, a provocarse mismo daño. Hay partes en la religión donde hay algunos cortes, flagelaciones, ¿verdad? Sí, algunas lesiones que te hacen firmas, pero esta nada más le está haciendo daño a ella, güey. Sí. Pues puede ser esquizofrenia, güey, o sea. Sí, o sea, que no nos lo tome a mal este carnal. Digo, él ya sabe, o sea, él también puso, dice, obviamente, dice, quiero descartar que solamente sea algún problema psiquiátrico. Sí, la otra es que le hagan una rogación de cabeza, que es lo que le está dañando a ella. Pero yo veo muy fuerte el caso. ¿Tú me puedes hacer una sobación de cabeza? ¿Qué pendejo eres? ¿Sobación de cabeza? No mames, estás bien idiota, poncho. Perdón, 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 manda, disculpenme que me haya ponchado. Pero este imbécil. ¿Y cuánto yo voy a decir que sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 cae, no hay. Una disculpa, una disculpa, pero lo ameritaba, lo ameritaba. Entonces, una rogación de cabeza. ¿Qué es una rogación de cabeza? Eso es lo que me gustaría saber qué es muerto. Es una depuración, güey, de todo lo malo que... ¿Es una depuración? Es casi lo mismo, sí. Es una depuración de todo lo malo que uno trae. Te limpian, te limpian este... ¿Se escuchó algo, no? No, abrió la puerta. No, ya estaba. No, así. Sí, sí. Te quitan toda la carga de energías malas, te limpian ese templo que es el templo de Obatalá, el templo del cráneo, el templo de la cabeza y te dan paz. Te ponen como un sombrerito blanco, se llama aquete, con una mezcla de coco y bueno, lo demás no lo puedo decir. Y con ese duermes una noche, es para que depuren para limpiar esto y este tipo de cosas, pensamientos malos. Para que todo lo que quiere entrar por tu cabeza, lo que quiere hacer daño, sea retirado de ahí. ¿Y eso con quién se tendría que... Con un babalado. Eso es directamente con un babalado o con un obá. Y ahí, por ejemplo, mi duda es, la señora esta que mató a sus hijos, es un caso muy sonado, que todavía hay audio. Y eso... Sí, lo de los mijangos. Ajá. ¿Crees que, por ejemplo, a ella, si en determinado momento se le hubiera dicho esto... Yo siento que esto es un caso de psicosis. Ese ya... Yo siento que esto fue un caso de psicosis. Ella también refiere a voces que le hablaban y le decían que asesinara a estas personas. Yo lo veo más como un caso de psicosis a esta mujer. Pero lo cual provocó o desató, desató este tipo de psicofonías, este tipo... Por la muerte tan trágica de la familia, de los hijos, provocó este tipo de fenómenos, güey. Porque esto empieza después de, cabrón. Y esta estúpida, pija de toda su perra puta y asquerosa madre, se lo digo de corazón, de corazón se lo digo. Sí, sí, sí. Acabó con la vida de dos angelitos, güey. Entonces, pinche vieja tarada, donde quieras que estés me vales tres kilómetros de madrola, o sea, neta. Ok. Eso es de coraza. Va. Ok. Bueno. Bueno, pues bueno. Este... Pinche muerto, pinche muerto, son tus cosas así feas. Dice, soy Giovanni de Querétaro. Buenas noches, mi historia sonará quizá un poco mamona. Hace aproximadamente un año estaba con un amigo viendo videos de fantasmas y cosas paranormales pasada la medianoche. Lo curioso fue que cuando queríamos fumar un cigarro, estos ya no estaban ni el encendedor. Y fue algo que nunca encontraremos porque él se mudó de ese cuarto. Casa de estudiantes. Y nunca aparecieron. Siendo casa de estudiantes, en un cuarto en específico una persona tenía una gata y ésta se estresaba cuando entraba. Siempre se friqueaba. En cambio, con los perros que hemos tenido cuando han entrado a ese cuarto, siempre ladran a un punto en específico. No sé si sean duendes, fantasmas o quién sabe. Solo quería compartirles estas cosas que nos llegaron a suceder. Lo más reciente que pasó fue que una caja de galletas se perdió. Nunca apareció ni la caja, ni las galletas ni la caja en la basura. Con cuarto cerrado y sin explicación. De antemano, gracias por leer el mensaje. Mira, compadrita, tú que querías leer algún este... ¿Este? ¿Ya viste, güey? No. Ok, ya viste, ya no es mi cabeza hecha puño. El chucho, güey. Chucho ni está, pendejo. ¿Es este muerto? Sí, mon. Ok. No vayas, no vayas, vente. Querías ir, querías leer algo random. Ok. Sí, entre otras cosas, esto es para hacer que alguien se enamore de ti sin remedio. Entre otras cosas, añades un par de gotas de la sangre menstrual al café que prepares para tu amado. Lo hace enamorarse perdidamente y no podrá pensar en nadie más. Para conseguir que el hombre amado vuelva, después de que te haya dejado, toma una calabaza y vacíala. Ahí estás dando otro ya. Ah, sí, cierto. Este, guarda la parte superior como tapa, toma cinco uñas de las patas de un gallo. Adama. Y ponlas dentro de la calabaza vacía. Añade algo más, mejorana, otras cosas, algo en un escrito, en un papel y cualquier objeto personal. que pueda tener del que se marchó. Estas, estas están, están buenas estas. A ver, ¿dónde están así las que piden patas de venado, güey? Esas. Sí hay, sí hay. Sí hay. Pero bueno, entonces ya, eso es un para, eso nomás para que se den cuenta que, que sí hay, hay este, cosas así más, más hardcore. Más hardcore que el muerto sabe. Y yo, te apuesto que va a estar la banda recogiendo gotitas de chang. Un desmadre de él. A ver, dice, este, Poncho, por favor, deja esos chistes tontos. No, señor, no, señor. Mientras yo esté en este programa, se los digo a todos ustedes que nos escuchan y a toda la gente que está en el chat. Este, no lo voy a dejar hacer, este, pero muchas gracias por el comentario. Bueno, esta es la historia de un amigo. Ocurrió en un pueblito llamado San Pablo, a Caportoluca de Lerdo. Cuenta que estaba jugando con unos primos a altas horas de la noche, pues habían tenido... ¿Y por qué lo lees? Como, como, Marta Chochoa, güey. ¿Con qué? La sexóloga. La sexóloga. Pues habían tenido una fiesta. Él se encontraba jugando a las escondidas y se escondió atrás de ellos. Se les cayeron los gallumbos. Espérate, güey, ya. Al lado, estaban construyendo la casa de sus tíos y le llamó la atención unos pedazos de madera apilados a unos metros de él, los cuales estaban dentro de unas paredes de tabiques grises y sin color. A esto, el muy curioso volteaba a ver repentinamente ese espacio. De pronto, una silueta blanca en forma de infante yacía en ese lugar. Cada noche se hacían más frecuentes sus apariciones en distintos lugares de la construcción y él tenía más miedo. Le contó a sus padres, pero pensaban que lo imaginó. Hasta que una noche, él y algunos de sus primos entraron a la construcción. Uno de ellos creyó haber visto a un niño asomándose desde una parte del cimiento. Fueron allá y no vieron nada. Decidieron marcharse de ahí en delante. Las cosas se caían, las cosas en su casa y los espejos se rompían. Hasta la fecha. No tiene ningún espejo en casa por lo mismo. Un saludo a todos en cabina y buenas noches de parte de Mangel y Tabo desde Toluca. Saludos hasta Toluca, hermano. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Ahí quedó muerto. ¿Vas a dar algo? ¿Algún nuevo o algo? No, están muy fuertes estos, compadre. Ok. Hay uno para hacer daño. Entonces, hay algo así que están medio hardcore, compadre. Digo, ahora sí me traje un libro que... ¿Que está muy pesado? Sí. Sí, sí, sí. Ahorita lo estaba leyendo este Luis Chicorita. Entonces, sí, sí, sí. Están medio pesadones. Perfecto. Falta subir la imagen de... Cuatro Vientos, güey. Ajá. Ya para que la banda sepa cómo hacer el trabajo que anteriormente se ha dicho. Ok, ok. A ver. ¿Vas a darlo? Lo voy a llevar. ¿Cómo? La firma, güey. Ah, la vas a mostrar. Ajá. Me dicen... Ah, espérame, se me perdió. ¿Qué significa muerto que te dejen corazones de buey afuera de tu puerta? ¿Te quieren...? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Es para chingar. Ok. ¿Qué tanto? Demasiado. Lo que es la lengua de cerdo, corazones de buey. El corazón, la lengua, se ocupa para hacer daño. Y un daño muy severo. Y por ejemplo ahí, ¿cómo los quitas? Pues agarras una escoba, güey. No, les he dicho, se le pone enfumbe, que es pólvora negra y alcohol. Se le pone pólvora negra encima, se hace un camino de alcohol y se prende desde lejos. Sin tocarlo. Sin tocarlo. Ok. Perfecto. Emanuel Urueta, carnal. Ojalá que no te esté pasando a ti y sea solamente una duda. Porque pues sí suena cabrón y eso que yo no sé de ese pedo. A ver qué más dice la banda del chat. Ah, aquí está. A ver. Esta es la firma de Cuatro Vientos. La firma de Cuatro Vientos. Ok, ahí está. ¿Y esa para qué es, carnal? Esa se hace en la gran mayoría de las... Se hace en... Para el inicio de la ceremonia, se pone en la parte de abajo. Chingada madre, ¿por qué no se ve? Pues que trae mucho brillo a la pantalla. Ok, déjame. Ahorita la subo de todos modos. Ok, me mandaron unas chichis. Otras. ¿Qué significa que un muerto te... ¿Qué un muerto? ¿Qué significa que un mesero te entregue la cuenta en un restaurante? Que ya tienes que irte a chingar a tu madre. Sí, sí, sí. Chingada madre. A ver, es que estás muy güey. Sí, como que este todo no es lo mismo. ¿Sabes qué? Mejor subo la imagen a Instagram. Ajá. Va, mejor sublo. Súbelo, súbelo. Estoy cagando. Vamos a ver, tenemos una llamadita. Vamos a ver quién se comunica con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está viendo la transmisión. Nambé chapulí. Nambé chapulí. Nambé chapulí. Esa palabra es muy régimen la de Chucky. Nambé Chucky. Qué bonito. ¿Cómo puedo hacer para que se vaya gente no deseada de mi casa? Pues los corres, ¿no? Por ahí llegan. Sí, sí, sí. ¿Sí se puede? ¿Qué? ¿Con algún trabajo? Sí. A ver. ¿Se ocupa tierra de Campo Santo? Ajá. Sí saben qué es el Campo Santo, ¿ah? Sí, sí, sí. Para no blasfemar, se ocupa tierra de Campo Santo. Se pone en la entrada de la puerta de esta persona. Se ocupa una empemba negra. Ya saben que es una vera negra. Ok. Entre estos se ocupa una planta que se llama tumba negro. Ok. Y esto es para retirar a gente no deseada. Ok, perfecto. Entonces ahí quedó la... Hay uno que ocupa dos tipos de animales diferentes, pero pues está más cabrón. Ajá. Pero sí, la tierra de Campo Santo, la empemba negra y este palo o esta hierba de tumba negro, Ajá. Es para hacer, para sacar a alguien de un lugar que no es deseado. Ok. A ver, dice Alex Poker. Hola, quisiera que me ayuden con esto, pues en esta semana pasada acompañé a mi tío con una santera y resulta que el trabajo que le hizo, se hizo una posesión y la verdad no supe qué hacer ni cómo reaccionar. Y yo con mucho miedo salí corriendo de la sala. Después de 30 minutos, cuando sale la santera, mi tío parecía otro, como si él fuera otra persona y pues eso sigue pasando aquí, no sé qué hacer. Si ir otra vez con ella o con alguien más, ¿qué se puede hacer muerto? Es que no es una... se puede decir que no es posesión, carnal. Él lo ve como una posesión, ¿va? Pero lo que está es... con la persona que fueron, bajó un muerto. Esto fue para consultar, desafortunadamente no supo, no supo, ¿cómo se dice? Llevarlo, no supo llevarlo y provocó que... ¿Se quedara? No, güey, montárselo a la persona. O sea, hizo que la otra persona montada lo ocupó como vehículo. Entonces, lo que es proteger a tu tío, porque no sabe soportar la fuerza que esta deidad o este muerto o este Econ tiene encima de él. Entonces, ir con un babalá, uno va, oriate, uno va, oriate, que te puede encaminar a esto. No sé que hayan ido, no sé que hayan ido cuál fue la... cuál fue la... este... El motivo. El motivo por el cual fueron a consultar un religioso, pero hay que ir con una persona bien, que esté bien, que tenga sus santos hechos, que tenga sus cosas bien hechas. Perfecto. Digo, es difícil, es difícil conseguir unos, pero sí hay gente... Cuando menciono así que se le montó o lo traes cargando, yo había escuchado que la persona sufre con dolor de espalda, camina así, encorvado, encorvado. Es que en sí está sobre ti. Y eso te ocasiona dolores, todo eso. Es cansancio, güey. Sí, un cansancio. Te toman como vehículo. Ellos vieron que el día que yo... Y pasó eso, acabando esto, cuando esto se va, me hizo devolver dolor de espalda, o sea, estuvo bastante fuerte. Perverso. Carnal, pues, desgraciadamente ha llegado a su fin este programa, cumplimos dos horas con tres minutos de transmisión en la radio squad, la radio independiente. Ya llegó el momento de despedirnos. Agradecerles a todos su preferencia, sobre todo a los que están en Twitch, a los que están en el radio, en su casa. Y nos vemos el siguiente miércoles, si Dios lo permite. Finalmente, recuerden seguir el canal de Franco Escamilla, aquí mismo. Es que estaba leyendo un mensaje de Franco, pero me dice que iba a ser stream y luego que siempre no. Entonces, ya medio me confundí. Pero recuerden seguir los streams de todos aquí. También a mí me pueden seguir en poncho de anda 87 en Twitter, en Instagram como poncho de anda, y aquí en Twitch, y en YouTube como poncho juega. Mi querido Muerto, ¿dónde te puede seguir la banda? En Twitter, arroba elmuerto29, en Instagram, muerto-29, y la fanpage, el sazón del muerto. Perfecto. Mi querido Luis, ¿dónde te sigue la banda? A mí me puedes seguir como soyluiscoria en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, y Facebook, y en Twitch también ya estamos ahí jugando. Soyluiscoria, así sale. Soyluiscoria. Estamos jugando Undersharted. Undersharted. Undersharted, güey. Undershater, Undershater. ¿El Undershater? Undershater es el que hace la Tomb Raider. Y le estamos dando al Fortnite. Ah, güey, al Fortnite. Perfecto. Tabito, ¿dónde te puede seguir la banda? Me siguen arrobatabitogalvan7 en Twitter y en Instagram. Perverso. Gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Hoy no hago stream yo porque mañana hay junta aquí en la oficina temprano. Pero sí hacemos stream mañana desde las 10 y media de la noche. Para el que quiera caer es bienvenido. Bueno, no es cierto. Terminando, analizando y meando porque no hay que pisar al compañero. Bueno, entonces, si ustedes ven que alguien está pisando el stream del compañero, avísenos porque no se debe hacer. Y, este, bueno, es ética, ¿verdad? No es que no se pueda. Pero es ética, mi crío muerto. Entonces, este, pues, bueno, agradecerle, síganos a todos los que hacemos stream. Soy Fercha con doble A y doble A. Memo Hierbas con H y con V. Y el cojo feliz. El cojo no me acuerdo cómo está su canal. Pero bueno, este, ya pregúntenle ustedes en sus redes. Muchachos, nos despedimos. Y no sin antes recordarles que la emoción más antigua de la humanidad. Es el miedo. Y el más antiguo de los miedos es el temor a lo desconocido. Muy buenas noches y que descansen. Si pueden. Esto fue Miedosos, pero sabrosos. Los esperamos en la próxima emisión. En Radio Squad, la radio independiente.